Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más a un debate de Falcon y el Soldado de Invierno Estamos ya en el episodio 4 y toca analizar esta nueva dosis semanal de la serie de Marvel para Disney Plus que tenemos aquí estos dos héroes, la serie de acción después de WandaVision Bueno, no hace falta presentarla, vámonos al lío que tenemos mucho que comentar un episodio que está dejando huella, que está dejando mucho comentario en redes sociales, así que vamos al lío y primero pues toca presentar aquí a los contertulios Justo aquí a mi ladito tengo a un habitual, a Manu, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy buenas, muy bien, muy bien, muy bien, encantado otra vez de estar aquí Yo que me alegro, acordaos que él está en Youtube, ¿no? en Damanu TX Damanu XTM Joder, tío, no doy nunca, tío, nunca, bueno, menos mal que estás tú, por eso siempre me gusta la pregunta Está también ahí un viejo habitual, también aquí del Team BDS Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Y tenemos por aquí... Muy buenas, Álvaro, muy buenas a los compañeros del debate Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, espero que todo esté muy bien y pues tengamos un buen debate del capítulo de hoy de Falcon y Winter Soldier Bueno, está enganchándonos cada vez más la serie Y que lo digas, y que lo digas Tenemos aquí abajo a Jota que también ha participado en algún debate muy buenas También está, aquí está haciendo streamers, también está en Youtube, ¿cómo es? Pues ya no me voy a ir ni a lanzar a decir Jota Parker Live Ahí está, perfecto Y por último tenemos ahí... Mejor preguntar Sí, mejor preguntar y que no está más elegante Te voy a dejar a ti los honores, que digas el nombre para que tú te puedas lucir bien, ¿no? Y así me quito problemas Y por último tenemos ahí a Ranbellas, que también lo habéis visto en más que un otro debate Muy buenas, Ran, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, muy buenas, Chad Gracias por la invitación y vamos a darle caña, que esta serie va para arriba Un placer, un placer ¿Va para arriba, va para arriba o no va para arriba? Esa es la cuestión, primero vamos a lanzarlo aquí en la mesa ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este episodio? He visto a gente que dicen que este episodio ha sido mejor que el anterior Hay gente que dice que mantiene el nivel Primeras impresiones rápidas, ya después vamos comentando cosas en sí, ¿no? del episodio Pero sí, en plan impronta rápida ¿Qué os ha parecido? ¿Mejor? ¿Mantiene el nivel? ¿Qué os ha perdido completamente el hype? Venga, Manu, empieza Yo creo que mantiene el nivel, sí que es verdad que con ese final pues yo he pensado Bueno, esto es mejor, pero así viéndolo otra vez y en términos generales creo que mantiene el nivel Y como el tercero a mí me encantó, pues genial Y con ese final que es increíble, pues ya lo iremos comentando Sí, sí Yo creo que mantiene el nivel Yo lo único que pasa es que sí es cierto que creo que el final es muy, ¿no? Es muy top así Y eso te hace que al final te ilusiones malo Pero bueno Diego, ¿cómo ves tú este episodio? ¿Qué te parece? ¿Mejor, peor, igual? La verdad me encantó el episodio, de hecho me dejó bastante picado con la conclusión, pero también siento que desarrolló muy bien a los personajes Como siempre, como ya lo dije en el anterior debate La verdad soy Tim Bucky aquí, la verdad ese personaje ya me tiene ganado, mucho más de lo que estaba en las películas Me gusta como Sebastián Stan ha abordado su personaje También me gusta esa interacción que tiene el dúo protagonistas con Cine Siento yo que la verdad ese episodio supo balancear mucho su desarrollo Con momentos que son tremendamente impactantes Que realmente pues fue uno Fue pues más de un solo momento En todo el capítulo En donde realmente pues me llevaba las manos acá A la boca diciendo ¿Qué pasará después? Más que algunas cosas que ya había dicho O sea, estaba en el anterior debate Como que ya las estaba viendo materializadas en este capítulo Pues no, la verdad me gusta, se está siguiendo rápida la serie Qué lástima que son los seis capítulos Pero la verdad sí creo que está llevando buen ritmo la serie Buen desarrollo de su trama Pero me van a dar ganas de ver más O ver cómo se desarrollaría más ahí Coincido contigo en todos los sentidos Después traeremos más en detalle Jota, ¿qué tal? Que tú me has escrito de más en plan Vas a ir, en plan, corriendo Sí, yo te escribí y nada más termina de ver el capítulo Digo, uff, vaya capitulazo A mí me parece que mantiene el nivel del anterior Y además Tiene, es que el momento final A mí yo cuando vi eso digo Buah, no me lo puedo creer Ese plano final a mí me ha ganado Me ha ganado por completo Y esa cara en el momento de estar con el escudo Haciendo lo que estaba haciendo Era como, buah No me lo puedo creer Se le acaba de ir la olla por completo Digo, vale Me flipa Me ha flipado al final Me ha encantado Y también es cierto que tiene bastantes momentos Momentos muy guapos Sebastián está Se barca ahí un pedazo de actuación En la escena en la que está en Wakanda Por ejemplo Y no lo sé A mí me ha gustado mucho Yo sí estoy en los que Lo puede tener entre el primero O el segundo mejor de la temporada Ram, ¿cómo vas tú? Pues la verdad que a mí me ha encantado En el sentido de que Volvemos a ver un Falcon Muy inicial Que intenta Solucionar el conflicto Mediante Hablando como si fuese Un soldado traumatizado Al que tiene que hablar Y por otro lado El viaje de la locura Extrema que hace El nuevo Capitán América Que a mí me ha parecido Precioso el viaje Desde el momento que veo el reloj Que ya se le cambia la cara Hasta el momento Que dice Jota El escudo Y a mí la verdad Que me ha encantado Y me tiene enganchadísimo La serie Es verdad que no es Una serie que te plantea Mucha la teorización Como Wandavision Que es un camino Que ya está muy Muy bien trazado De forma muy natural Pero a mí me está encantando Como veis Rambella tiene En la parte posterior Un escudo Porque es que después Quiere replicar Lo que es el final Del episodio ¿Vale? Se va a formar En su propio traje El Capitán América Y va Yo me voy Y va a replicarlo ¿Vale? Estás preparado Estás preparado Bueno Bueno Veo que el nivel alto Estamos todos muy contentos Con esta serie Y eso me gusta Yo creo que ya también A esta altura De la serie O te gusta O no te gusta Es decir Ya no vas a cambiar Creo yo Tu parecer Ya por mucho Si a esta altura No te ha convencido la serie Ya no te va a convencer Y si te ha venido gustando Yo creo que ya solo puede hacer Que te guste más No creo que vaya a haber Cambio de opinión En ese sentido Bueno Pues si os parece Vamos comenzando Vamos comentándonos Un poquito Por encima Por lo menos voy a comenzar En el mismo orden Del episodio Vamos así sacándote Pero bueno Ya sabéis que Plena libertad Si queréis sacar cualquier idea Cualquier comentario Lo vamos Lo vamos hablando Sin problemas A lo que os marqué Como me gusta decir Un jorge No de negro Exacto Un jorge no de negro De empezar justo por el final Para cargaros todo lo que viene siendo El desarrollo del episodio Y el spoiler directo El episodio ha comenzado Conectando directamente Con el final del anterior Nuevamente tenemos esto De dividir Una película no en serie Pero bueno Y tenemos ese momento Wakanda Yo creo que ahí nos ha dado Al corazón Como Como habéis vivido Ese Ese recuerdo De Wakanda Porque de hecho Había gente que si se esperaba Que fuese a mover algo De Wakanda Yo pensaba que no íbamos a ver Nada de Wakanda Yo literalmente No me lo planteaba Como lo habéis vivido ¿Os ha dado a la patata? Totalmente Aparte de que ha sido Una referencia Al universo UCM De las pelis Es que ha sido directamente Transportarse Magníficamente A la película De Pantera Negra Es que Se vivía Es que ha sido De una forma muy natural Muy sencilla Aparte es que Es lo que demuestra Marvel Lo que hace bien Es cruzar referencias Que no es nada forzado Sino ha sido muy Muy natural Muy orgánico A mí me ha encantado A mí por ejemplo El episodio Bueno sí Diego Habla habla Lo digo yo ahora Sí ¿Qué te puedo decir? Yo sé que solo fue Un pequeño vistazo A Wakanda Pero ya de verdad Siento que Marvel Studios Ha superado mucho Ese miedo Esas limitaciones técnicas Que tenían Al plasmar Al plasmar Eso Porque bueno Álvaro no me dejará mentir Uno ve entrevistas De hace Cinco o seis años De como decían Lo complicado Que era para crear El CGI De locaciones Como Asgard O en el caso De Wakanda De Wakanda Pero ahora Ya eso Aunque se ve poco Realmente pues ya Se pueden desplazarse ahí Sin necesidad de nombrarlo Claro que Solo es un escenario Pero está bien De hecho En mi Canon Del UCM Siempre quería haber visto Como pues había sido El viaje Más que nada La transformación Que tiene Bucky De Winter Soldier Al Lobo Blanco Quería ver todo Este tipo De Como Bucky Se acostumbró A las costumbres De Wakanda Aquí solo es una pequeña escena Pero es una escena Bastante buena Bastante Bastante impactante La manera en que Pues supera Los comandos Que le fueron colocados Por Aida Pero Fantástico Ahí Fantástica Ahí la escena Y yo también Aunque no tengamos A figuras prominentes Como Koye Black Panther O Shuri Pues me gusta mucho Que hayan Pues recurrido A esta Dora Milash A Ayo Eyo Ahí Me gusta mucho Era una Era una historia Que quería que se explorara De alguna forma Y que bueno Que al menos Ya tuvimos un vistazo De ello Sí Dale Manu Yo con lo que Con lo que iba a decir Es que Es verdad eso Lo que Lo que antes Han comentado Que Se le da muy bien El tema de referencias Y tal Y ya incluso En el episodio 3 Cuando aparece Cuando aparece Ayo Y suena la música De Wakanda Directamente Como que me Transportó ya Al mundillo De Black Panther Y justo aquí No pensaba Que lo iban a enseñar Y lo veo a lo lejos Veo la música Otra vez de Black Panther Y pone Wakanda Y digo ya está Lo han hecho Aunque se vea A lo lejos Ya tenemos Ya tenemos Ese pequeño flashback Que me ha gustado Además Como es cuando Exactamente Le borran las palabras De Hydra Que está caracterizado Exactamente igual Con el pelo largo En modo Jesucristo Que estaba Como en las Créditos de Black Panther Y muy bueno Muy bueno Además Una muy buena Actuación Que empieza Que empieza a llorar Que primero está Como más triste Luego sin potencia Luego alegría Mola muchísimo Y bueno Luego ya Sacarle partido A ese personaje Que no se le ha visto mucho Sino que Apareció en Civil War Pensábamos que iba a ser A lo mejor ella Que iba a tener más protagonismo Y luego vino Okoye Con la actriz De The Walking Dead Y tuvo más protagonismo Ella Entonces está guay También Que muestren más Personajes Y que no sean siempre Los mismos Está muy bien Además Yo creo que está bien Que aparezca ahí Esa escena Porque muestran Un poco El favor Que hizo Wakanda Hacia soldados de invierno Acogiéndolo Cuando era una bomba Que podía detonar En cualquier instante Y que tomaron Esa responsabilidad Y después Esto incide Mucho más En el punto En el que Ellos hayan Sacado de la cárcel A Simo Y es un poco Crea ahí el conflicto De oye Nosotros te dimos esto Hicimos esto por ti Y ahora tú estás Haciendo esto Y crea ahí Ese desentendimiento Y esa escena Lo que hace Es que incide Mucho más En ese aspecto Psicológico De los personajes Y le da más profundidad A la pelea Que sucede después Se ve todo Como un poco más claro Incluso se hace referencia También a Shuri Que se la nombra Y eso está Muy guay O sea Un comienzo Que yo lo veo Muy acertado Y lo que decís Que te transporta Wakanda Sin necesidad Sin necesidad tampoco De recrear Un gran escenario Sino ya la música El fondo Y ese momento Que nunca vimos Que siempre Tuvimos por ahí En nuestra imaginación Pues está genial Te cuidado Diego Porque aunque estás Sin imagen Si se te está Calando el sonido A mí lo que sí Me ha Me ha Me ha dolido El hecho de que Se note que Estemos ante una serie Y porque si Esto hubiese ocurrido En una película Yo creo Que hubiésemos visto Mucho más Muchos más personajes Muchos más cosas Seguramente Claro Se hubiese vivido De manera Diferente Esto Y como ha estado Contenido Por el Presupuesto La escena se me ha hecho Muy corta Yo creo que también Por eso Por el hecho de que Tienen que Reducirlo A lo mínimo Porque no hay presupuesto Es decir Por mucho que tú tengas presupuesto Hay que dividirlo En seis episodios Entonces Tiene que ser algo Muy rápido Y tampoco creo Que vayan a O necesiten Ahondar demasiado En todo eso Que vivió Bucky En Wakanda Aunque los fans Lo queremos ver Lógicamente Y ojalá A lo mejor En esa potencial serie De Wakanda Nos dejase En algo de De esto Pero Realmente A nivel argumental Como que ya pierde Su chicha Eso es algo Que pasó hace años Y básicamente Ya lo pueden contar A motos de referencia No más que Más que otra cosa No tiene valor ¿No? Algo narrativo Sí A manera de flashback Lo que yo me refería Hace años Que Bueno Todavía Wakanda Aquí se ve Se ve su CGI Pues Lo más moderado posible Todavía no digo Que veamos Las construcciones Que costaban Millones de dólares Dentro de Black Panther O en Infinity War Pero al menos Se ve bien Al menos Ese pequeño paraje Donde vemos a Wakanda Se ve Lo veo bien Pero bueno Sigo Sigo insistiendo Que la parte Donde Boki Pues tiene Su lección De superación Yo lo imaginaba Mucho yendo Con Shuri O con Okoyi A hacer misiones A lo largo de África Al menos Para explorar Que tanto Pues es su Filosofía de vida Ahí Y lo diferente Que es a la de los Wakandianos Y pues Más que nada Buscando el autodescubrimiento Entonces Eso me hubiera gustado Me gustaría Que En algún punto Se reflejara Pero bueno Ya veremos El futuro Disney lo vuelve a censurar Pobrecillo Diego Sí Pobre Diego Siempre va A censurar ello Ah no Ya ha terminado Ha terminado Que había terminado Algunos quieren comentar A ver más En este momento Wakandia ¿No? Un poco más que añadir Es un poco Lo que tú dices también Que Es una pena Que a lo mejor En una película Nos hubieran Hubiéramos tenido Una escena De tres o cuatro minutos Con escenarios Frutales Viendo Pero bueno Yo creo que también Pero tampoco Se puede hacer mucho ya Además siendo una serie Ya hemos visto Madripoor Que perfectamente Si no hubiesen sacado Madripoor Habrían recreado Ahí Wakanda Y ya está Al menos un poquito Porque Madripoor Está muy bien Sí Totalmente sí 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 Porque eso que se ve allí Eso es Madripoor ¿No? ¿O no? O sea La ciudad que se ve Es Wakanda Y luego se aleja Vale Es que yo pensé Wakanda Pero después me dio Un cierto aire A Madripoor Y me quedé súper rayado Claro Sí, es verdad Es que me dio un aire Claro Y me quedé así Digo Pero entonces eso Claro Wakanda sí Pero le vi Digo Pero si eso me parece A mi Madripoor De repente Y aparte Me fijé así bien Y digo Que yo pues si tiene Todo el aire De Madripoor Así con los rascacielos Todo oscuro Y de la madre Es que me dio todo En el anterior episodio Sí Es verdad Me quedé todo pillado Reconejo que me quedé todo pillado Y dije De hecho Hasta me planteé Se me fue la olla Y tuve un momento de Y digo Lo estarán viendo Con algún tipo de pantalla Y estarán observando Lo que se está haciendo En Madripoor Desde Wakanda Se me fue la olla Y por un momento Me vine yo aquí arriba Como rollo holograma ¿Sabes? En plan así Y dos de olla Y dos de olla Y dos de olla Me pasan a mí Cuando me ponga a ver los episodios Totalmente Así vive Álvaro Los episodios de la serie Y punto Pues muy bien Pues ya está Cada uno lo que no quiere Ya está, hombre Subjetivo Subjetivo Y punto Y punto Ya a partir de aquí Empezamos Yo creo que es un episodio No tanto a nivel de desarrollo De trama Como si de desarrollo De personajes Diría yo Yo creo que aquí Se ha enfocado más Aunque tenemos un gran personaje Como centro Pero Se han enfocado Se han enfocado En En Darle su punto de vista A cada Personaje Como los han Posicionado Y aquí Zemo Es el que empieza A establecer Digamos Un poco Las bases De lo que va a ir pasando En el capítulo Cuando empieza a hablar Del suero del super soldado Y de Cómo Pues esto Afecta Cómo cambia Las personas Y deja ahí claro El tema De que Como Steve No hay nadie Steve ha sido el único Que no ha sucumbido Al suero del super soldado Y hasta el propio Zemo Lo dice Pero como Steve No ha habido nadie más A mí eso Me ha gustado también Ese reconocimiento Al gran Steve Y tenemos ahí Bucky teóricamente Tiene también El suero del super soldado Se supone O algo por el estilo ¿No? Sí que incluso Le mete la pullita El nuevo Capitán América Se lo dice ¿De qué? ¿Y el líquido que llevas Dentro de ti? ¿Qué? La pullita está suelta Pero aparte También es eso De que no solo Zemo Reincide En El punto de partida En el que Iniciaba la serie De que Todos los superhéroes Tenen que desaparecer Sino que encima Reitera eso De que Mira Es que el suero del super soldado Es una caja de bombas O te hace un superhéroe De bandera pacifista O la podemos liar parda Entonces La verdad que está muy curioso Ver ese Zemo ¿No? De que está diciendo Mira Es que Te estoy comiendo la cabeza Para que al final Veas lo mismo Que estoy viendo yo Que esto A la larga Produce más problemas De las que soluciona Que es yo creo A la larga Lo que estaba diciendo Zemo Entre líneas De que decir Si La guerra del cráneo rojo Me la solucionaste Pero todo lo que vino después Fue a consecuencia Del suero super soldado Además se empieza A marcar ya Zemo Que hay que matarla A Carly Y que va a ser El acontecimiento Que debe pasar Si o si Para ponerle fin A A la historia Es decir Zemo ya le empezamos a ver Al hilo de los aviones Haciendo a las bellas Que Que él No tiene problema En apretar el gatillo Si hace falta Contra de cargarse A todo el mundo Ya empezamos aquí A ver al Zemo Que no vimos tanto En el episodio anterior Aquí ya Tenemos a un Zemo Que está dejando claro Que es lo que quiere A mi me ha gustado Este Zemo Pero Le sigo echando en falta La máscara La máscara ¿No? Morada ¿No? Ese momento Y ese momento agresivo Que tuvimos en el episodio anterior Aquí no lo hemos perdido Sí pero Hemos tenido También el momento De De verlo como Coge la sartén por el mango Eso me parece Guapísimo O sea Ya se le ve ahí Como es que Lo tiene suelto Y es que en un momento Te la puede liar En cualquier instante Y eso es más peligroso Que Que ninguna otra cosa La amenaza Está ahí constante Cuando está Cuando está con los niños Que le dice Esos señores de ahí Son Son los malos No te fíes Y yo Ya está Ya está preparando algo Y Eso me ha gustado Y luego que Que se vaya Por el baño Que justo Eso me ha hecho gracia Que abre la puerta Y dice Se ha marcado Se ha marcado Un chapo Sí Increíble referencia Un chapo Y además Él va al baño Al principio del capítulo Sí Sí Claro Ya Ya lo tenía todo fichado Lo tenía todo fichado Hostia es verdad No había dado cuenta yo de eso Lo tenía todo preparado Chequeando la zona Vale Por aquí me voy a ir Ostras Es verdad Pues no había caído en eso No había caído yo en eso No pensaba Digo bueno Como esto es un piso franco Porque yo asumo Que es un piso franco De 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 Pues lo tendréis yo Eso No sé Preparado Pero la verdad Es que no No caí No sé No me lo planteé Si quiera No me lo planteé Si quiera Estras Cierto 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 Uy Hemos perdido Hemos recuperado Os habéis quedado pillado Pensaba que lo íbamos a perder Pues no No ha sido No ha sido No ha ocurrido No ha ocurrido Eh Muchas gracias Ángel Que estabas ahí con el chat Eh Bueno Pero también el paralelo Bueno no Mentira Al hilo de Al hilo de De lo decimos No esperabais Que en esa escena Hubiese algo Porque claro Yo cuando le Empezaba yo pensaba Que ahí le iban a tener Una emboscada a Falco A Sam Estaba arriba Andando yo pensaba Que ahí le iban a atacar Algo de Una emboscada Cuando empiezan a cerrar puertas Que si la gente se va Que si no sé qué Digo Aquí le van a rodear Y aquí van a empezar A salir de leches Por todos lados Por todos lados Pero bueno Yo también me lo esperaba Cuando le hice Ecemo A las niñas No os fiéis De De ellos Yo pensaba que eso Era una estratega Para tenderle una trampa También a Falco Y Y Winter Sol Y yo pensaba que ahí Iba a haber algo Y yo estaba todo el rato En esa escena así Venga, venga, venga Que va a ocurrir Venga, que va a ocurrir Venga, que va a ocurrir Y al final se van Y no ocurre nada Y no ocurre nada Sí Yo pensaba por ejemplo Que cuando Les dice Lo que se ha lo oído En el momento En el que quedan con la niña Iban a tener algo preparado Contra el resto ¿Sabes? En plan decir como Yo me voy con vosotros Pero Avísale al encargado Que vienen estos detrás conmigo Y que los pillen Y se los quiten del medio Sí, sí, total Yo creo que eso incluso Es para que pensemos eso Para que estemos alerta Todo el rato Pero es que también encaja Con la personalidad de Simo De decirle a una niña Tú no te fíes de esto Como odia tanto a los superhéroes También encaja muy bien Que en plan gratis ¿No? En plan simplemente por Sí, sí Tú eres esto No, no te fíes No te fíes Sí, no La verdad es que aquí ya Vemos a Simo Sí, lo sé Dale Diego, dale Diego Perdona, dale También en estas escenas Yo aplaudo la caracterización En estas escenas Yo aplaudo la caracterización de Simo Es que pues la verdad Siempre tiene este toque diabólico Y ese toque pues Bastante apelativo En su persona Pues ya ven que Les estaba cantando A los niños Para invitarlos A que vayan con ellos Y les regaló dulces Simplemente Para que pues sirvieran A su causa Y pues buscar La ubicación Es que la verdad Me es imposible odiar este villano Es genial Sí La verdad es que Tiene aquí un desarrollo Yo creo que Simo Que siempre digo Simo Simo Brilla, ¿no? Brilla Brilla en el episodio anterior Y en este Brilla aún más Como decías ahí En plan Maquinando Moviendo hilos Haciendo esas cosas Que son también un poco Las que Las que nos gusta ver de Simo ¿No? Como esa mente criminal Que Que no te puedes fiar ¿No? Y vosotros ¿Cuál creéis Que va a ser El desarrollo De Simo? Ahora lo hemos visto Ha huido ¿No? Se ha desaparecido ¿Creéis que va a regresar? ¿Qué esperáis Que pase con él? Yo creo que Algún tipo Dale, dale, dale Gracias, perdón Yo creo que si vuelve Es para pasar con todo Es decir Simo lo que quiere es Cortar El problema De raíz Y es cargándose Todos los superhéroes Incluso hasta Supervillanos Incluso Si de ese el caso Es decir Que yo creo que Como mucho Dejará A la gente De poder vivo Porque seguramente Le convendrá En Madripoor Pero A lo que es Solo supersoldado Bucky Y Falcon Se los lleva por delante Y a los sin bandera También Porque también son supersoldados Es decir Sería quitarse Soldados Del medio Pero entonces Los mata a todos Dices tú Yo creo que sí Que se los carga a todos No deja ninguno Vale Vale O sea que todos los sin banderas Mueren a manos de De Simo En Jota Si Ese apunte Yo lo veo bien Porque Para que no se queden sueltos Por ahí Por quitarte Supersoldados Del medio Él es el que va a poder Hacerlo Y nadie lo va a odiar Después por eso Porque Ya El nuevo Capitán América Ya se ha encargado de uno Y Yo creo que ya Hasta ahí Lo vamos a ver Pero Más allá de eso Yo creo que tendrá Algún tipo de De actuación En En la serie Jugará algún papel final Pero A mí lo que me parece Más interesante Es el hecho De que gracias a la serie Lo hayan podido sacar De la prisión Y ahora sea un personaje Que pueda estar apareciendo En distintas películas A mí me parece Que es un villano Que está a la altura De Loki En cuanto a A las posibilidades Que tiene Y que Y que se merece Apariciones constantes En el universo De Marvel Porque puede dar Muchísimos juegos O sea Sería una pena Que se lo Que se lo quitasen Del medio Con la serie Yo lo dudo mucho Creo que Al personaje Se le va a desarrollar Se le va a sacar Partido Y Marvel Lo sabe O sea Si hasta acaban De liberar El baile completo De Simo En la discoteca O sea Saben que No son tontos Y saben que A la gente le mola Y yo creo que Es alguien A quien le pueden sacar Muchísimo partido En el futuro Yo por ejemplo Ya tuvimos La aparición esa Con la máscara De Simo Que siempre Estuvimos pensando ¿Y por qué Se la ha puesto Durante unos segundos Y luego se la quita Y ya no la vuelve a usar? Yo creo que eso será Porque luego Más adelante Va a aparecer Ya sea la batalla final O lo que sea Que vaya a ocurrir Va a aparecer con la máscara Y eso va a ser Va a significar Para Falcon Y el soldado de invierno Ahí va Ahí está Simo Ahí lo tenemos delante Ya con la máscara También para que la gente No lo reconozca Pero como ya se la ha puesto Antes delante De los protagonistas Justo cuando Cuando lo vean ellos Junto con la audiencia Ya vamos a decir Ahí está Y va a tener su momento Pues puro cómic Ahí con su apariencia Así que Y sí O sea Yo le veo muchísimo Para otras películas Al nivel de Loki O sea Ha sido junto a Thanos El único que han derrotado Los Vengadores Por culpa de él Ganó Ganó Thanos Cosa que me hace gracia Porque con el vídeo este Del Simo Cat Bailando Decía la gente Y este es el que Por culpa de este Thanos eliminó La mitad del universo Y aparece en una discoteca Bailando Así que sí O sea Yo le veo totalmente ¿Y tú Diego Cómo ves el futuro De Simo? ¿Qué quieres que haga pasar? Me encanta Realmente Me gusta este tipo De villano Este perfil De villano Maquiavélico Que siempre está planeando Algo Que siempre buscará La forma De ganarle a los héroes La verdad Lo tiene todo Para ser un antagonista Recurrente Habrá que ver Si en próximas producciones Pues mantienen el nivel Mantienen el nivel De Simo Creo que en ese momento Ya lo pongo En un pedestal Más alto Que a Loki En el UCM Porque es recurrente Y siento yo Que a diferencia De Loki No van a tratar De tornarlo Un antihéroe Va a ser un villano Villano O va a ser Un líder Que representará Una amenaza Considerable Para los héroes Para los héroes Que todavía Están en el UCM Me gusta mucho La filosofía De Simo Su manera de ver El mundo Su conocimiento Su cultura Sobre las cosas Que realmente Es un villano Bastante Bastante disfrutable Creo que Daniel Brühl Pues ahí Realmente borda Fantástico A su personaje Espero yo Que le den trasfondo Un poco más De trasfondo A por qué De su máscara Y si lo pueden Conectar con los cómics De alguna forma A tal contexto Del UCM Pues bienvenido Ojalá Pues den alguna explicación De por qué Tenía la máscara Ahí en uno De sus autos Pues estoy Pues bastante Intrigado Con este personaje Con este personaje A ver qué tal Y pues Qué puedo decir Del video Del video Que famosamente Lo apodan El Simocot Que es el video De la discoteca Sí Así lo están llamando En redes Que está Está muy bien Está muy bien Muy divertido Ya Estaba viendo Varios videos Aquí en Facebook Entre ayer por la tarde Y hoy por la mañana En donde pues Vemos que Lo ponen a bailar Con diferentes tipos De canciones De fondo Y pues Digo ya Eso es un Eso es un éxito Ya ves Ya te digo Porque aparte Es que los tíos No se cortaron Y hicieron hasta Su propio montaje De una hora Con escasos Un minuto O no sé De eso La liaron Y una hora O algo así Una burrada Tío ¿Cómo se os va? ¿Cómo se os va Marvel? Pues fíjate tú Que yo A Simo Yo me estoy planteando Que no lo veamos más En la serie Fíjate tú Lo que te digo Porque O sea más drástico todavía Uff Yo me lo veo En otras series En otras películas Pero me estoy planteando El hecho de De no volverlo a ver Tío Sería muy heavy Yo creo Que no Pero Es que si Me pongo a pensarlo A nivel De tramas Tú ya tienes Al Capitán América Que se va a convertir En villano Y yo estoy viendo Que los sin banderas Van a cambiar De curso De acción Ya nos lo dijeron En la promo Que no iban a ser tan malos Aquí lo hemos empezado A ver Que Todo es cuestión De perspectiva Y Es que me estoy viendo A los sin banderas Aliándose con Con Falcon Y Winter Soldier Para enfrentarse Al Capitán América Y además En el siguiente episodio Yo ya creo que sí Va a aparecer Power Broker Porque Después de dos mensajitos Amenazando A sin banderas De que Devolverme lo que es mío Si no Voy a Voy a matar Voy a ir tras vosotros Y no aparecer Que aparezca una tercera vez Mandando otro mensajito Venga Último aviso Que si no me lo manda Ahí ya Que voy a tener que ir Para allá A ver Venga Tercer aviso Vamos a hacer vuelvo Dale Diego Eso que decimos Ya no vuelve a Tener protagonismo En Los próximos capítulos Ya solo va a aparecer En el epílogo De La serie Para ver Cuál va a ser Su siguiente Plano Su siguiente destino Es que Lo tiene todo Pero yo si quiero verlo Pues Verlo Regresar Antes del final De la serie Al menos para ver Que Al menos para hacer frente Pues al Al dúo dinámico A Sam y a Boki A ver A ver Cómo les va Pero No sé Bueno No sé si Se dieron cuenta Los que son de Todos son de España Me imagino ¿Verdad? Sí ¿Todos ustedes Compañeros? Sí Sí Lidio A ver si no te veta Es que no sé Si entendieron Una referencia cultural Bastante famosa Aquí en Latinoamérica Cuando La del chapo ¿No Diego? Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado No ha podido decir La referencia Otra vez Disney Es que No veas Lo tiene Lo tiene Lo tiene inventado Pobre Diego Para las conexiones Complicado Pobre Diego No Mira que cambia Diego cambia más de setup Cada día está en una habitación Diego No puedes cambiar tanto Es que cada vez que hace una conexión Está en un lado diferente Este muchacho Adentro de poco Lo vemos en un río Ahí escuchando La catarata por detrás Sí A lo guacán Oye Y a raíz de De lo que estamos hablando Del futuro De 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 Simo ¿Qué ¿Qué pensáis que va a pasar Con la Con la Dora Mirage? ¿Qué va a pasar ahora? Seguirán ahí Se quitarán del medio Mantendrán el rencor Que tienen ahora mismo Con el escape de Porque yo creo que van allá por él Black Panther 2 En eso yo estoy muy rayado No sé En eso yo estoy Yo no sé qué pensar La verdad Eso me ha dejado muy descolocado No van a dejarlo ir O sea Tienen un cabreo encima Monumental Entonces Lo van a solucionar en la serie O va a ser un fleco Que va a quedar Para futuras películas Eso O incluso en la serie de Wakanda Lo pueden tratar ¿No? Que sería como por ejemplo Es verdad Un tema suelto Un cabo suelto ¿No? Pero yo veo a Zemo También como en el cómic De corta una cabeza Refundando una nueva Hidra Una nueva Hidra Más Las mafiosas Más antihéroes A mí me gustaría Los Thunderbolts Los Thunderbolts Pero es que Este Zemo No se presta a ser un superhéroe Porque En ese Thunderbolts Era un superhéroe Que era Ciudadano V También es verdad Que de todos los Thunderbolts Era el primero En quitarse la máscara De superhéroe Que decía Esto es un mojón Como un castillo Pero A ver A ver A ver cómo lo hace A ver Yo a las Dora Es que yo Creo Y me llegaría a encajar El hecho de que Ya quitamos a Zemo Del panorama De la serie Y en consecuencia Nos quitamos también A las Dora ¿Vale? Por eso Me llega a encajar Que no lleguemos a ver Más a Zemo Salvo quizás Pues a lo mejor Como decía Diego Pues al final O a lo mejor Como decía la postcrédito Algo de eso Que ya justifique Que no tengamos que colocar A la Zora Porque es algo tan rápido Tan rápido Que bueno No lo han localizado A la Zora Pero si vuelve a tener Un papel tan activo Junto a San O lo que sea O un papel tan Tan planeado Me extraña que las Doras Que son tan perfectas ¿No? A nivel de De conseguir Investigar ¿No? Y descubrir Donde estás Y todo Hombre Pues no lo lleguen A localizar Por eso Tengo yo esa Esa teoría Un poquito en la cabeza Si desde luego Es lo mejor Que puedo hacer ahora Es escapar No le compensa mucho Quedarse ahí Ahora mismo Con todos los frentes Abiertos que tiene Claro Es que Aparte No sé yo Cómo planea Él matar A A alguien Como los Como Con Que tiene Superpoderes ¿No? Que son supersoldados Diego Vale Estaba aquí cambiando Diego ha vuelto Tiene sus problemas Es decir Vale Se ha conseguido Enfrentarse A Como era Carly ¿No? Que siempre se me olvida El nombre de esta muchacha Es Carly A ver A esa la ha cogido Desprevenida Y la ha podido Pegar un tiro ¿No? Y en consecuencia La ha herido Pero no va a poder Hacer eso siempre Es que he tenido la suerte De que La otra estaba huyendo De los otros Bueno pues han Se han reunido A las circunstancias Adecuadas Para encontrarse Frente a frente A ella ¿No? Y hacer eso Pero También tener a John Walker Que es el Capitán América Con el escudo Al que le va a costar Quitarle el escudo Él En todo caso Se va a querer enfrentar A él para matarlo No lo sé No lo veo tan fácil Es que no me Me termina cuadra Yo lo veo Dale dale Rampo Incluso puede convencer Al Capitán América De decir Mira Tú quieres ser el único Que tenga el suelo de super soldado Pues venga Únete conmigo Mi causa Y cuando ya Queden Los últimos flecos Se carga incluso Al Capitán América Se puede marcar otra vez La estrategia de los vengadores De que Luchen entre ellos Que Zemo También para eso Es muy dado A estrategias Que a lo mejor físicamente No puede Pero Se Se alía con el nuevo Capitán América Que va a necesitar ahora Ayuda Para Que no le No se la líen Porque Ahora la imagen del Capitán América Está hecha un Cristo Entonces Va a necesitar Ayuda de alguien Que sepa manejar las sombras De que sepa Estar infiltrado Y yo creo que Zemo Puede ser útil Pero a ver Y él mismo Decía eso En Capitán América Civil War De No No me iba a enfrentar A ellos No puedo derrotarlos Porque hay gente Más poderosa Que yo Lo ha hecho Entonces Él es consciente De contra Supersoldados Contra gente Con poderes Como que no puede Y lleva más Sus estrategias Algo más Un plan más elaborado Sí Que es lo que Él sabe hacer bien Está claro Ese es su Superpoder En este caso Y ¿Cómo habéis visto El desarrollo Que le ha dado El capítulo Al tema De que No está tan claro Que hay buenos y malos Como que Como decía antes No que era cuestión De perspectiva ¿Os ha gustado Ese matiz O ¿Creéis que Tenía que haber sido Un poco más Yo que sé Más radical No A mí me gusta Claro Además deja abierto También la posibilidad De que Sam Reincida En su papel De mediador Y que También es un poco Una justificación Para presentarnos Ahí Ese momento En el que Él vuelve A Cuando lo conocimos En Capitán América Soldado de invierno Que trataba Trataba los traumas De soldados Que venían de la guerra Ese perfil Que tenía Y eso está interesante Y además Lo que cuenta La chica También me parece Muy curioso Creo que fue algo Que estuvimos hablando En el primer debate Que estuve yo por aquí Ha estado bien Porque nos ha dejado Conocer un poco más De ese mundo Durante el blip Que no No hemos sabido Demasiado A nivel social Y yo creo que Es muy interesante Todo eso que cuenta Que de repente En el mundo Pues la gente Se podía desplazar Donde quisiera Donde hubiera trabajo Todo el mundo Tenía oportunidades De reconstruirlo todo Y ahora de repente Quieren volver a colocar Las fronteras Y volver todo el mundo A cerrarse sobre sí mismo Y yo creo que Eso está Está guay Y lo ponen En una posición En la que Si hubiera pasado eso Pues sería lo más lógico Y a mí me gusta Que dentro de este mundo De superhéroes Y superpoderes Se trate en temas sociales Y se vea un poco Cómo afecta todo eso A las personas De a pie Y eso le da Más consistencia A todo lo que vemos Así que A mí me ha gustado Que lo hayan planteado así Y que hayan podido enseñar Esa conversación Me ha parecido muy curioso A mí igual Me gusta que No lo simplifiquen todo A somos buenos y malos Y además Que en todo eso Se ha notado a Sam Con el papel Ya casi De Capitán América Con todo lo que ha dicho Cómo se expresa Las decisiones que quiere tomar De hablar con ella Tranquilamente De no solucionarlo Todo a golpes Como John Walker Y creo que ha sido Creo que ha sido Un buen punto Y ya justo con ese Con ese final Que se quedan Tanto Sam Como el soldado de invierno Se quedan flipando Yo creo que va a ser ahí Cuando ya van a coger El escudo Y van a decir Mira somos los únicos Que al menos A lo mejor Los mejores no Pero Con los que Vamos Con Los que mejor Vamos a representar El legado del Capitán América Los que mejor Lo vamos a llevar Aunque no seamos los perfectos Pues sí La verdad que La historia Que termina contando La chica Te convence Incluso de que El lapso ha sido bueno Ha sido una evolución Del ser humano De que Ha dado la oportunidad De evolucionar Al ser humano Y que El Regreso de la gente Que sea tan traumático Aparte incluso El anuncio Del CGR Lo dice Que llevan seis meses Intentándolo Pero que poquito a poco Va avanzando la situación Es decir Que incluso está costando Y ahora con la nueva ley Que van a aprobar Incluso quieren acelerar El proceso De adaptación Está muy bien La historia Esa La trama Esa De la adaptación Al mundo Como era antes La han dejado Y la han construido Muy bien La verdad Eso lo comentábamos En el primer debate Que estábamos Álvaro y Jota La verdad Que hablábamos de eso Que desaparece todo el mundo Y es como Somos un solo pueblo Que es lo que quieren ellos Que no haya fronteras Todos cuidamos de todos Y justo cuando vuelven Es como Los problemas Que cada país se ocupe De lo suyo Cerramos otra fronteras Y entonces Mola Mola esa perspectiva Lo que pasa es que A final Vuelve a ser también El control De De los medios Como intentan Yo creo también Un poco vender La idea de que Están ayudando Pero realmente No están ayudando Como lo vemos aquí Con los desplazados Que dicen Nosotros estamos recibiendo ayuda Y están intentando Vender la imagen De si vamos a establecer Una ley correctiva Que lo va a arreglar todo Y ya lo vais a ver Todo esto acelerado Nada más que hace Acelerar planes Y no sé qué Y Carly diciendo Sí, sí, pero si esto al revés Es mentira No están vendiendo humo Esto no va a pasar Entonces para Tengo que actuar Tengo que actuar Oye Y derivada De esta conversación Que mantienen ellos dos Sam y Carly Que donde Sam le dice Que él está de acuerdo No con los medios Pero que sí que está de acuerdo Con la causa Es curioso Que ahora volvemos a retomar Otra vez a la hermana Y nos volvemos A esa situación Del banco Otra vez recordando Un poco todo esto Que si recordáis Cuando vimos esta escena Dijimos Bueno, está bien Pero espero que la serie No tire por ahí y tal Y viéndola ahora Con perspectiva Es como que dices Hostia, pues No está mal del todo Que estuviera eso Porque viste Un poco el lazo familiar Y ahora con la amenaza De la llamada telefónica También vas a empatizar Mucho más con Sam Dentro de Dentro de las circunstancias ¿No? Vale también Para agarrar El contexto social Y también Para reforzar Al espectador Esa sensación De hostia Pues están en peligro Y de ponerte En la piel De la hermana Cuando recibe Esa llamada Por haberla Conocido Unos minutos más O sea que Volviendo a ese primer capítulo Creo que No estuvo del todo mal Que se le echara Minutos A establecer Esos lazos familiares Que tenía Sam Viéndolo ahora Sí Sí Conocido Tiene razón En su punto de Su punto de conexión Y de hecho Incluso ella Perdón Él alude Al tema Cuando está hablando Con Carly De la hermana Que también está esperando La respuesta De todo esto Que él también carga Con una vida Complicada Porque él tampoco Es superhéroe Que por cierto Al hilo Este amor Que yo le tengo Tanto a Falcon Quiere saber Vuestra Vuestra opinión De De cómo ha lucido Falcon En un momento Concreto Porque yo lo he visto Un poco ridículo No me ha gustado No me ha gustado Cómo ha lucido No me ha gustado No me ha gustado Me estoy refiriendo Al momento en el que Va a ver a Carly Se supone que va solo Y aparece San Con su traje De Falcon Y con sus Gafitas aquí puestas Aquí arriba Subiendo la escalera Y Hablando Ya después Con Carly Yo A mí me ha dado Un poco La sensación Cutre Ese momento A mí San Ahí no me ha impuesto Nada Como superhéroe Pero puede ser Una percepción Personal Que tengo yo Vosotros ¿Cómo lo habéis visto? Habéis tenido Una percepción así O no Que puede ser perfectamente Que no Esto es únicamente Como yo De repente me he encontrado Ese momento Que lo he visto así De repente Con el traje de superhéroe Que se lo pone muy poco Que ya aquí te avanza Me hace gracia Porque claro Cuando lo vi También caí Digo Cuando antes Yo pensaba que iba a haber Esta sensación Iba de civil Ahí no hay pelea Pero como aquí ya Parece que sí Aquí ya se lleva el traje ¿Vale? Que estás en plan Porque para un sitio Sí, para otro No Donde crees que puede estar Carly Vale No llevo el traje Pero ahora aquí sí Lo voy a llevar Por si acaso Que no se sabe Pero yo voy a mediar contigo ¿Vale? Pero bueno Esa es otra cosa A mí me ha dado un poco No me ha gustado Como luce el traje De Sanmira Que generalmente Me gusta Y por ejemplo Los momentos aéreos Y demás De Falcon Yo también no me gusta Mucho Falcon Pero reconozco Como que queda chulo ¿No? Cuando se cae Y abre las alas Y de repente Se hace algún movimiento Así Me gusta Pero ahí Yo no sé si era cuestión De perspectiva Yo no sé lo que era Que a mí no me ha impuesto No me ha transmitido La imagen de superhéroes ¿Alguno tiene esa percepción? Puede ser que no Tú pensabas que era un carnaval ¿No? Sí, tío Es que me ha lucido muy mal Me ha lucido muy mal Con las gafas de repetas Que he puesto arriba Me he quedado así en plan Muy cosplay Sí, un poco así No sé No lo sé No lo sé Ninguno, ¿no? No Quizás por lo que tú dices Que lo hemos estado viendo Y de hecho yo Me acuerdo de estar viendo El capítulo Y fijarme Digo Buah Aquí ahora mismo pasa algo Y todo el mundo Tiene con qué defenderse Pero tú Más allá de pegar Tres puñetazos Sin las alas Tampoco es que ¿Sabes? Entonces creo que puede ser eso ¿No? El choque de volver a verlo Con el traje Porque prácticamente Lo tiene quitado Todo el tiempo Bueno Pues nada Podéis decirlo Álvaro Es hater de Falco Y nada Es que lo he cutre Lo podéis decir Antifalcón Soy antifalcón Soy antifalcón Soy antifalcón Me parece muy bien Bueno Lo hemos comentado Un poco también así Por encima ¿Creéis Que era necesario? Pues ya digo Yo estoy convencido De que este episodio Era para situarnos A nivel de 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 cada personaje En qué posición Está Entiendo que Yo para Lo que se viene Ahora Después Yo creo que aquí Nos han sacado Al Sam Más Apaciguador Más intentando ser Un líder No intentando conciliar Recordando Como estábamos Diciendo El tema de Del soldado De invierno A Bucky Lo tenemos ahí Con esa vena Un poco Violenta Que al fin y al cabo Siempre Pues Por mucho Que lo haya superado Ya no estaba Controlando Nadie Pero Siempre le acaba saliendo El momento Violento Y se acaba Enfrentando Tenemos a Carly En el rollo De Bueno yo no soy Supremacista Intento luchar Contra eso Pero mis medios Fallan Tenemos al Capitán América Que va también Buscando unos intereses No sé A mí me ha dado la sensación De que este episodio Ha ido en plan De a ti te pongo aquí A ti te pongo aquí A ti te pongo aquí Os da también Esa sensación ¿Creéis que Sois por algo Que pueda llegar a pasar En los dos siguientes episodios Por el transcurso De la propia trama ¿Creéis que esto Era necesario Incluso a Zemo También nos lo han dado ya Olvidarse del Zemo Que habéis visto Este es el Zemo bueno Este es el Zemo Genemente criminal Me ha gustado De hecho A mí me ha gustado Que hayan dado Esa profundidad A los personajes Creo que Que era necesario También tener un episodio Que no desarrolle Tanto a la trama Y que le dé más el hueco Al desarrollo De personajes Pero bueno Por saber también Como lo veis vosotros Porque puede ser perfecto A ver que dicen No yo esto paso Yo esto no lo quiero Yo quiero acción Pura y dura Esto sobraba Yo creo que sí Más o menos es eso Y yo creo que los están colocando En el tablero Para que cuando llegue Agente de poder Pues Agente de poder Cuando él llegue Pues que ya todo el mundo Este como en su sitio Y que termine Lo que tengan que terminar De pasar Y todo se coloque Y también No olvidemos también A Sharon Carter Que ha vuelto a salir Quiere decir Que va a tener Una aparición al final Algo va a tener que hacer O sea que relevancia Sigue teniendo En la serie Y tiene Una página de guión Es suya ahí O sea que No sé Que relación Es la que tiene Con agente de poder Y también Con respecto a las teorías Que pensáis vosotros De eso De las teorías De Sharon Y Ah y Power Broker Sí que está sonando Eso está sonando mucho Para quien no lo sepa Las teorías que están sonando Hay desde Quien dice que Agente de poder Es la propia Sharon Que Sharon Es una infiltrada Que está trabajando A las órdenes De Power Breaker Para Localizarlo ¿No? Como que ella está trabajando Para otra agencia Y esta pues rollo Infiltrada Hay un poco Un poco eso ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Ya que lo ha dicho Jota Yo no lo sé tío No sé decirte Yo que en el Sí Dale Ram No no sigue tú A no sigue Bueno que En el episodio Sale Madripur Y se encuentran Con Sharon Y demás Justo Tiene conversaciones Del tipo No os conviene Meteros en esto Nos metáis Ahí está El agente de poder Y encima Tiene una posición Bastante importante En Madripur Sharon A saber Cómo ahora Ha conseguido Todo eso Y sí que es verdad Que puede tener relación Incluso yo he llegado A pensar Digo Estras Puede ser El agente de poder Sí que lo llegué a pensar Después de ver la teoría Pero aquí en este episodio Que justo está Con los satélites Y está Y está con Falcon Ayudándolos y tal He pensado Si fuera el agente de poder Sería muy sencillo Mandar a alguien O lo que sea Y matarlos ahí mismo A lo mejor sí que tiene contacto Lo que sea Pero tira más por el lado de Falcon Y el soldado de invierno Y después al final Tendrá como ese conflicto De qué hago Continúo en el lado de Madripur Y el agente de poder Después de todo lo que me ha podido pasar O vuelvo a Estados Unidos Vuelvo a ser La buena Y estoy con ellos Yo creo que puede tirar más por ahí Más que ser El agente de poder Pero ni idea O incluso Puede que vaya detrás Del agente de poder Para conseguir Un billete de vuelta a casa A Estados Unidos También Porque a lo mejor El agente de poder Que trafica con el super soldado Si lo pillas Seguramente Que puedes tener la fórmula Puedes tener acceso A más información Y yo creo que Es lo que Demostraba en el antiguo capítulo De que echaba de menos Su vida anterior En Estados Unidos Aunque aquí tienen satélites Tienen dinero Abor botones Tienen un museo Es lo que dice J Para que quiere volver Si estos nudos Y se le caen las monedas De dos euros Entonces ya No sé No sé yo Por qué quiere venir Por eso Yo Con Sharon Prefiero no teorizar Porque yo en su posición Me quedaría allí Pero bueno Además ahora ya Que no hay suero O sea La gente de poder Que cuando llega allí Vea que no queda suero Se va a pillar un cabrillo Después de haberse levantado De la cama Y haber ido para allá Para ver No sé ¿Qué va a pasar con eso? Es que Yo creo que hay muchos agentes Yo siempre he pensado Que Paul Broker Lo íbamos a ver A la gente de poder Lo íbamos a ver Pero en un rol secundario Siempre me lo pensaba Digo Aparecerá rápido Y de hecho yo pensaba Que iba a salir en este episodio Digo A lo mejor tiene alguna pequeña escena Para después tener más adelante Pues tener algún otro momento Donde reaparezca Yo que sé Pero siempre Muy tenue Pero ¿Qué creéis que nos espera Con Paul Broker? Lo vamos a ver Aparecer como tal Porque tampoco ha habido Ningún Creo Ningún casting De Hombre Diego Diego ha aparecido de repente Diego ha tenido otra vez Permiso de Disney Para conectarse Una disculpa Disculpe Es que acá Acá me quieren secuestrar Disney Para no decir Mis teorías No, ya hablando en serio El internet aquí En mi casa De un trabajo Entre semanas Es una Es una locura Desconecté Apagué el módem Pero Pero bien Lo estaba escuchando A través de Twitch Ah, vale Perfecto ¿Quieres comentar En qué punto Comenta si que de Charon Que es lo último Que lo que hemos hablado Por si Por si acaso Estamos hablando Todo el tema De Charon Con Que si la vamos A volver a ver De que si Ella Veíamos que incluso Está demasiado cómoda En Madripoor No como para tener Que volver a Estados Unidos Y demás ¿Tú qué crees Que va A pasar con Charon En estos episodios Que Que quedan Porque también Estamos un poco Enlazándolo Con las teorías Que están hablando De Power Broker De que se decían Que si ella era Power Broker Que se está trabajando Para Power Broker Un poco Un poco de eso ¿Qué opinas De Charon? Dudo mucho De que ella sea Power Broker Pero no descarto Que esté trabajando Esté vinculada Con él Power Broker No sé Me suena A que posiblemente Sea un antagonista En las sombras Y uno inesperado Pero eso Habría que ver La posibilidad De que la serie Tenga continuaciones Que ya introducir A un cuarto Antagonista Después de Carly John Walker Y pues Lo demás que tenemos Sobre la mesa Es muy difícil Pero siento yo Que Charon Si conoce Ese bajo mundo De Madripoor En el cual Ha estado Así que Bueno Power Broker Va a tener algo Que ver Va a tener Todo que ver Y bueno A ver qué tal A ver qué tal Nos sorprenden Ahí Yo sinceramente Veo a Charon Con pocas ganas De reformarse Y volver Del otro lado De la ley Al menos Como cuando era La gente 13 En las películas De Capitán América O como Se definía La gente 13 Y Power Broker Entonces Qué rol Queréis Que era Ya está la pregunta Que estábamos lanzando Aquí para todos Cómo Cómo creéis Que se va a desarrollar Qué papel va a tener Lo vamos a tener Mucho Lo vamos a tener Todo un poco Porque estaba diciendo Es que no me suena De que haya habido Así Ningún casting potente Para este personaje De hecho Creo que recordándose Un poquito Las noticias Si por ejemplo Se sabía El tema De Isaía Era un casting Que se había filtrado Se sabía Que iba a aparecer De una manera u otra Pero no me suena Que haya habido Que haya habido Ninguna noticia Diciendo Va a aparecer Power Broker O va a aparecer Tal personaje Tal actor Que puede que sea Power Broker No me suena Nada de eso Entonces Por eso siempre Lo he colocado Un rol muy secundario Además de que ya tenemos Muchos frentes abiertos Pero lo que yo creo Que está claro Es que va a aparecer Power Broker Si lo es De hecho Quizás Al final del próximo episodio A manera de cliffhanger Veamos Quien se revela Pero De momento Me es complicado Me es complicado Ver Quien sería Es que bueno Cuando mencionan A un ser Como Bueno A una figura Como Power Broker Bueno Es inevitable Pensar de ese tipo De villanos En las sombras Que luego dan pie A una próxima temporada Pero Habrá que ver Si le dan a Falcon Y Winter Soldier Una Segunda temporada Que se nota Se nota mucho Que la serie puede Si tiene cabida Más No tanto como WandaVision Pero si Si podría tener cabida Una segunda temporada O sea Que Realmente ahí Realmente ahí Habría que ver Que tantos cartuchos Quieren gastar Con la serie Y hasta cuando Podemos volver De nuevo Los personajes ¿No se ha dicho De una posible Segunda temporada Álvaro? No De momento Nada Eso nada Loki ¿No? La única ¿No? Loki la única Sí Bueno What if Pero es de animación Sí Bueno Pero porque ahí No la han vendido Ahí porque no la han vendido Porque la primera temporada Era de 20 episodios Y han dicho No bueno Sí Hemos decidido Que vamos a hacer Dos temporadas De 10 episodios No me ha activado Me ha capacitado Exacto Sí Sí Pero no Yo le veo Todas las alas A Falcon Y Winter Soldier Para generar Más temporadas Sí Sí Si el modelo De la serie atrás Que De momento En las películas A lo que se viene Claro Que Otra cabida Tendrían Ambos personajes Al menos En los próximos Dos años Tres años Habría que ver Qué pasa con Viuda Negra Que puede ser El arco más Donde ellos Pueden encajar más Como no sabemos Tampoco En qué va a desembocar Eso Porque es una Precuela No sé Correcto Oye Una pregunta Sobre Isaías ¿Qué pensáis vosotros? Porque el hecho De habernos presentado Un personaje Tan importante Para un momentito Nada más Al principio ¿Qué pensáis? ¿Cómo se va a desarrollar Eso que van a hacer Con él O con el El sobrino Si mal no recuerdo Era su sobrino ¿Cuándo? ¿El nieto? El nieto Vale Lo pasa que aquí En la serie No se llega a decir Pero en los cómics Es el nieto Claro Vale Pues No lo sé Si él va a heredar Los poderes Después de alguna manera De cara A jóvenes vengadores O algo así Pero No lo sé Que tuviera algún Tipo de papel Es que tampoco sabemos Dónde se va a desarrollar La batalla final Por así decirlo Si van a volver a Estados Unidos O si se van a quedar Por Europa Si volvieran a Estados Unidos Y que podría tener Una aparición ahí En la que Pudieran jugar con el guión De alguna manera Pero no lo sé Se me ha quedado ahí Y es algo que me gustaría Que siguieran explorando No sé cómo lo veis vosotros Yo es que He pensado también en eso Porque Lo dijo Kevin Feige hace poco Que Harán más temporadas Si tienen verdaderamente Una historia que contar Y el hecho de haber presentado A Iseya Es como Saben que ella está ahí Saben que hay una historia Además muy buena Así que No sé si a lo mejor Lo tienen pensado Para algún otro proyecto Para desarrollarlo Y evidentemente Con los jóvenes vengadores Que está el chaval ahí Pueden tirar por ese camino Ya lo hablamos incluso Que En Viuda Negra Vamos a tener a Red Guardian Que es como El Capitán América De la Unión Soviética Vamos a ver más Soldados Que ha ocurrido Con esas investigaciones Así que yo creo Que puede ser ahí O a lo mejor Es que ya sí Que tienen pensado Una segunda temporada Y la van a anunciar Más adelante O sacan otra serie Con otro nombre Lo mismo Pero sí que Se va a explorar Bastante eso Yo pensaba Que íbamos a tener A Iseya más En este episodio Yo pensaba Que iba a tener Un rol más Más a nivel de trama No mucho Pero sí Un poco secundario Como que ayudase En algo Incluso Veremos a ver Si a lo mejor Pudiese aparecer En una potencial batalla Contra los sin banderas Porque son Muchos super soldados Para San Y Baki Pero no lo sé No lo sé Lo dudo mucho En ese aspecto Yo creo que Forzosamente El quinto El sexto episodio Tienen Que darle Al menos Un trasfondo De Un trasfondo A Isaías Y su vida Como era Ser el Capitán América Que fue omitido En la historia Solo por ser Una persona De color Una persona negra Creo yo Que eso podría Funcionar muy bien Para abrir Un episodio Y pues irlo Desarrollando Ya sea El penúltimo O Casi el último Manana Lo veo poniéndose Los guantes Para pelear Contra Contra Los Flag Smasher Y demás Más bien ahí Lo importante sería Que Sam Sam O Bokin Tuviesen una especie De reconciliación Con él Y pues Platiquen De lo tanto Que perdían su vida Porque bueno No sabíamos Que ese personaje Pasó décadas En prisión Pues si es trágico Si es trágico Así que Si es trágico Su origen Ahí tienen Pues una carga Bastante dramática Explorar Y pues me gustaría Que empezara Porque bueno No sé si Algunos de ustedes Vieron las anteriores Series de Marvel Que producía Netflix O que producía ABC Y bueno Algunas de ellas Tenían bastante maestría En sintetizar En sintetizar A lo largo de los episodios Las historias De trasfondo De varios De varios personajes Algunas Un poco más moderadas Que otras Pero Si se podía Si se podían dar el lujo De explorar el personaje En un solo episodio Y pues alternar Con la trama principal Inclusive Un episodio Un flashback No lo creo Pero si Más o menos Como ir alternando Pues La historia Del trasfondo De Isaia O de algunos De los otros personajes Pero pues Ahí habrá que ver Los siguientes capítulos Yo lo veo En la escena Por créditos Presentando al nieto Y luego Haciendo de mentor Del nieto En los jóvenes vengadores Que yo creo Que es lo que más se presta Porque ahora Con dos capítulos Es que Demasiado flecos Que cerrar Para abrir Otra vez El fleco De Isaías Puede ser Si Que a lo mejor Aparezca al final Junto con el Con el vecino asiático De Baki Y todas estas cosas Que dejaron ahí Que vecino asiático Bueno El que ayuda Para Que mató A su hijo Y luego Se siente mal Ah Ese está ya Olvidado Ese es Asético Random 28 Ese está ya Olvidado Ese ya no Yo creo Que va a salir Algo al final Porque lo tiene En su lista Tío Yo creo Que eso va a salir Pero si esa lista Del Capitán América Que se la ha robado Se la ha robado Eso la lista de música Era Claro Era el mismo cuaderno Era el mismo cuaderno Claro Nada Ya eso creo que no Lo que si veo Lo que si veo El tema De lo del Isaías De ser el Capitán América Negro Es verdad Que estaría muy forzado Pero Teniendo en cuenta Que ya El temita Ha salido más de una vez Ha salido más de una vez Y que ahora va a ser Un Capitán América Negro Claro Claro Es que Podría Es que podría Es que podría funcionar Muy bien Podría funcionar Muy bien la idea Eso si me ha gustado Es cierto que pasa Que faltaría Un poquito De episodios Creo yo Para hacer que funcione Creo yo Claro Sí O al menos Un momento final De él viendo la tele Y viendo que Que Sam ahora Es el nuevo Capitán América Y que diga Bueno Vale Pues Por lo menos Sí Eso si Bueno Eh ¿Iba a hablar Alguien? No Yo iba a decir Que falta Falta el momento Hablar del momento John Walker Ah Ese iba Ahora Sí Correcto Dale Dale Ya que estás Ya que has inicia Tú Venga Dale Me ha encantado Me ha encantado Mira que me estaba gustando Mucho el capítulo Me estaba gustando Demasiado Y digo A ver A ver el final Que decían que iba a tener Aquí un cliffhanger Y de repente veo eso Que me ha parecido muy bueno Incluso Se inyecta el suero Fuera de cámaras Porque justo encima Cuando sale peleando Saca uno de los super soldados Sale volando Y digo O tiene el suero super soldado O no sé No sé cómo ha hecho eso Y justo lo tiene Que le dice Falcón ¿Qué has hecho? Que ahí es cuando ya se fija Que algo ha ocurrido Y que le coge Justo cuando muere Es un detalle Que lo está hablando Con un amigo Que me ha gustado mucho Porque no es como Abominación De me pincho el suero Está defectuoso Y me vuelvo loco Sino que es un cúmulo de cosas El suero está bien Te aumenta los poderes Y es como Ha muerto su amigo Llevan ya unos episodios Que le están ignorando Están pasando de él Al menos las personas importantes Como Falcón El soldado de invierno Hasta llegan puntos En los que le vacilan Como el soldado de invierno Diciendo que se toma las cosas Con mucha intensidad Y llega este punto Que le ignoran Que es como No es el líder Y es el Capitán América Y no está dando En las órdenes Y justo encima Matan a su amigo Después de haber tenido Una conversación bonita Sobre salvar a las personas Que con el suero Podrían hacer el bien Y ahí cuando he visto Que le da con el escudo Le da con el escudo Se cae Y ya está Y justo cuando lo levanta Él ha empezado a dar Y lo que no sabía Es que le iba a dar Tantas veces Tan agresivo Y el plano Con la sangre Es La paliza que se lleva De la Tora Milash Y dice Tío Claro Que me acaban de inventar Y no son mis Súper soldados Que soy la última mierda Encima Lo he mirado Y Y era Era al parecer Una escena Que grabaron Desde Que grabaron En el set Que se veía Alguien disfrazado De Capitán América Está con el escudo Dándole mucho Dándole muy fuerte Y resulta que Era esta escena De hecho Es en exteriores Por eso se filtró Yo ya no me acordaba Y se veía Yo lo que pasa es que me acordaba Tío Yo me acordaba Y yo sabía que iba a pasar Y cuando lo he visto saliendo Lo he visto saliendo Por las escaleras Yo he visto el plano abierto Digo me cago en la leche Que va a venir aquí Que va a venir aquí Que va a venir aquí Que me lo sé Por saber tanto Por saber tanto ¿Para qué tienes un blog? ¿Para qué tienes un blog? ¿Para qué tienes un blog de noticias? Lo han hecho muy bien Porque justo cuando Cuando Falcon Está buscando a Está por ahí buscando A Carly O la chica Hasta que ha muerto Y Y aparece ese Aparece luego Al que mata A John Walker Y no tiene pinta Ni se pone agresivo Ni nada Simplemente le dice Sé quién eres tal Pero no me puedes ayudar Y se ve incluso Como No bueno del todo Pero no hace nada Sino que se pira Coge a los niños Y dice Venga nos vamos tal Y se van Y sale ahí en esa escena Como enseñándole Dando clases a un niño Y justo no mata No mata Al compañero De John Walker Le mata Carly Y le pilla Justo a ese pobre Teniendo en cuenta Las otras escenas Pues te llega a dar Incluso esta pena Y esa mirada De John Walker De toda esa escena Guau Es que estuvo brutal Esa escena Dale Diego Dale Es que Estuvo Brutal Muy intensa Escena Hay Dos o tres momentos Que aquí Si Me Gelaron Me pusieron Los pelos de punta Uno es cuando Semo le dispara A Carly Y también aquí Es que realmente Si se cumplió Lo que decía Es que Digo que Walker Es este tipo De personaje Cuyo perfil Psicológico Es bastante volátil Y en cualquier momento Iba Pues a estallar Y pues lo hace De la peor Forma posible O sea El escudo Es un arma Bastante letal Dentro De los cómics O sea Nos consta A los que hemos Leído como Pues Ha rebanado Cuellos Brazos O así Cuántas veces Se hubo utilizado Por un portador Que no es Steve Rogers Claro Pero pues Verlo aquí En pantalla Pues ah Si me causó Una incomodidad Bastante O sea Si me causó Bastante incomodidad Y así Bastante fea La escena Claro Muy moderada De sangre A comparación De cuando estaban Las series De Netflix De Daredevil O Punisher O cualquiera De esas series Pero Un poco Un par de rayitas Moderadas Pero pues ahí está Realmente 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 Ahí Pues vimos De lo volátil Que es John Walker Solo hay una cosa Que sigo Sin al menos Convencerme O comprarme O sea Realmente La forma En que Plantean El suero Supersoldado Potenciando El mal Y el bien De la persona A quien Se le inyecta Eso es algo Que Bueno No me ha convencido Del todo Si implicaran Pues algún Algún tipo De afectaciones Psicológicas Si de la creo Pero lo del mal Y el bien Eso es más Eso bueno Creo que No está muy ligado Con la ciencia De los Personales O sea Yo entiendo Que si Rogers Fue un Único Fue uno En un millón Pero aún así Me gustaría Que dieran Una explicación Un poco más Elaborada Que decir Que solo potencia El mal El bien O en el caso De Walker Al menos Eso potenciaba La cordura Que tiene O lo volátil Lo inestable Que pues Tiene dentro Pero pues Uff Si estuvo Si estuvo Pues bastante Impactante El Cliffhanger Que nos dejan A ver A ver Que pasa A continuación Porque pues Si se manchó El escudo El Capitán América Y eso es Al menos Para el contexto De un CM Algo que No había pasado Y algo que Pues si Puede Cambiarlo Todo Solo se manchó El escudo La imagen Del Capitán América Ha quedado Por los suelos Vamos Es que Ha quedado Como la gocha Y luego Otra cosa Que también No sé Si os ha Quedado Así un poco Raro Es la conversación Que tienen En la cafetería Que le firma El autógrafo El Capitán América Cuando le pregunta El Capitán América Al compañero Bueno Y si Tu tuviese La posibilidad Del suelo ¿Te lo pondrías? Y le dices Sí, sí Claro que sí Salvaríamos vidas Pero En el segundo capítulo Al principio Le estás diciendo Del minuto uno Mira Compórtate Que este disfraz Lleva consigo Una iconografía Un símbolo Y aquí No se arregla Todas puñetazos Y ahora Estás animando En la cafetería A meterte El suelo Súper soldado Sabiendo como es Y la verdad Que en este capítulo Incluso le dan Una vuelta Al personaje Desde que aparece Ya está un poquito Como trastornado De que quiere actuar Ya De que quiere Que pase el tiempo Venga Vamos a entrar Venga Como que ya La locura La tiene desatada Y que es Le faltaba Como decía Yo Que era el caballero oscuro Le faltaba El empujoncito La puntita Para que La mecha Exacto Entonces ya cuando ve La muerte del compañero Que encima Carly Se queda incluso sorprendida En plan La he liado Un poco parda La verdad Que es muy curioso La evolución esta Que acaba Con el Capitán América Y ahora yo creo Que lo que tienen Que intentar luchar Es decir Oiga Que este no es El auténtico Capitán América Que el anterior Es otro Y este es otro Distinto Que yo creo Que tendrán que tirar Por ahí Porque si no La imagen del Capitán América Como la limpian Claro Eso es lo que tienen que hacer ahora De todas formas Yo creo que Volviendo al tema De lo del suero Yo no creo que el suero Potencie Nada psicológico Sino que el simple hecho De tú tener Ese poder Te hace sentir Con más libertad Para hacer lo que Verdaderamente quieres hacer ¿No? Porque Como acabas de comentar Yo creo que El El personaje Ya estaba Estaba deseando Ya por lo del reloj Por ejemplo O sea Ya no se contenía Toda la presión Psicológica Que ha ido sufriendo Por llevar la carga Del escudo Pues al final Le ha salido por ahí Creo que Creo que Alde Dime Dime Lo que yo quisiera Más que nada Explorar Que es lo que hace A John Walker Pues Tan volátil Así es que Por lo que Tiene la conversación Con Con Hoskins Él le dice Que Perdieron O al menos Da a entender De que perdieron A toda A su unidad En sus misiones En la guerra Es lo que Pues podría Dar pie Para Pues Más que nada Entender Por qué Pues Walker Tiene pues Este Este complejo De querer hacer Querer hacer el bien Pero al final Termina arruinando las cosas Y también Ver que tan inestable Es su propia persona Hay un detalle Que cuando están en la cafetería Y tienen esta conversación Le dicen Sí Para conseguir Todas esas medallas Que tengo Tal tal Pero tuvimos que hacer Ciertas cosas Que todos callados O sea Que seguramente Tuvieron que matar A un montón de gente Es decir Que nos lo venden Como el soldado ideal Desde el punto de vista De Sí Tienen las mayores Condecoraciones Pero Cuando estaban en la guerra Ahí hicieron Lo que les dieron la gana Para conseguir Su objetivo Y es precisamente Lo que estamos viendo ahora Lo mismo que hicieron Cuando estuvieron en Afganistán O algo así Creo que decían Pues Ahí dan a entender Que nunca No han hecho El bien O sea Éticamente Nunca se han movido De manera correcta Siempre han ido En busca del objetivo Sin importar Lo que se tuvieran Que llevar por delante Y volviendo al tema Con Incluso Con el principio Con el principio Que hemos estado hablando De Falcon Que ya aquí En este capítulo Lo pintan Como el verdadero Capitán América O al menos El verdadero Heredero Por así decirlo Es el montaje Que hacen Porque mientras Están hablando Hoskins Y John Walker Del suero De te lo tomarías Por supuesto No sé qué Justo ese montaje La escena Que tiene Falcon Le dicen Hablan precisamente De lo mismo De tener el suero Y dicen No Yo no me lo Y ahí se ve Incluso La diferencia Entre uno Y otro Sí Yo también Quería Añadir Lo siguiente Pues Esos Me gusta más que nada La caracterización De Sam Wilson Es que Les estoy honesto La verdad Me cuesta un poco Empatizar con este personaje Aunque Sí He notado Que apoya bastante Aún así Falta Más que nada Esos momentos De empatía Que nos genera Con el personaje Creo que aquí Al final Lo consiguieron Acordarse Me gustó mucho Que consiguieron Acordarse Que pues Era consejero O terapeuta En los eventos De Winter Soldier Al menos Para acercarse A Carly Que pues Estaba a nada De empatizar Con ella De no haber sido Por la interrupción De John Walker Pero pues Ahí está O sea realmente Ahí Se nota que Sam Está haciendo Está pues Más que nada Actuando Según la visión Que tenía Steve Rogers Que también Tenía un buen corazón Que también Lo veía como El hombre correcto Para asumir Asumir el cargo Asumir el manto De Capitán América Pues me gusta Me gusta eso Me gusta que Los personajes Tengan un momento Con el cual Puedes conectar con ellos A través de esos actos Buenos Y esos actos Esas acciones Que pues Da a entender Que los héroes También pueden Con palabras Ayudar a la gente De hecho yo creo Que están ahí Un poco sembrando ¿No? Para Para lo que va a ser El futuro Del Capitán América ¿No? Yo creo que aquí Han limpiado mucho La imagen De Bueno han limpiado No La han puesto Como más bonita La imagen De Sam Como ese cuerno Lo estaba comentando antes El tema De colocarlo Como el conciliador Y quizás Como futuro Capitán América No lo sé No lo sé Lo que sí Al hilo De Estaba comentando antes De Ram De lo del suero Porque claro No olvidemos Que ya se dijo En Capitán América El primer vengador Que el suero Lo que hace Es potenciar Ya no es tanto A lo mejor Lo que dice Jota Que sí que puede ser Que a nivel psicológico No el poder Hace que te vayas Sino que También el suero Hace que si tú eres bueno Seas como más bueno Y si eres malo Seas más malo De ahí está la gracia Y por eso es lo que no cuadra Con el segundo episodio Cuando Lemar Deja claro ya De que este tío Está un poco loco Y ahora aquí de repente Como que lo coloca Como si no Pero si tú eres Tú eres perfecto Si tú ya has tomado Las decisiones perfectas En el campo de batalla Si tú lo haces todo bien A ti el suero Únicamente Te puede mejorar No no Se olvida de ese lado Agresivo Como que lo deja atrás Pero también Puede llegar a ser normal Al fin y al cabo Son compañeros de batalla Han librado Infinitas batallas Lo mismo el otro La ha salvado En más de una ocasión Él también la habrá salvado Que hay un vínculo ahí Aquí le salva Aquí le salva también O sea Que puede ser también Que eso Este un poco cegado No tenga una Una visión objetiva De De cómo puede ser John Walker Realmente Visto desde fuera Entonces Pero bueno sí Al hilo eso Si es cierto Lo que comentaba Ramírez Que me lo estaba comentando Hasta mañana Y digo Ostras pues Es verdad Que tenemos Esa dicotomía Un poco rara Yo sigo Insistiendo El profesor Lo dice Que él escoge El hombre No el soldado Entonces yo creo que aquí En este caso A John Walker A John Walker Han escogido Han escogido Al soldado No al hombre Como escogieron Con Steve Rogers Si Me parece Pues bastante acertado Pues hacer El hecho de que Steve Rogers Es uno en un millón Si Solo que Insisto Que me gustaría Tendría que hubiera Una explicación Al menos Más psicológica De por qué Pues el mal Se magnifica Mientras el bien Se potencia Como lo dice El doctor El primer Vengador De por qué Por eso es inseguro Pero es que Uno lo dice así Y bueno Pienso yo Oye tío Tú eres científico No podrías darle Una explicación Un poco más elaborada En ese aspecto Pero bueno Soy Soy nada más yo Pero entendería Que también Saber La cuestión De por qué Pues se hace Si Una persona Malévola Se hace así Como John Walker O Red Skull Y en el caso De Steve Rogers ¿Por qué? Porque su corazón Es noble Sí lo entiendo Pero también Otros controlados Como Bucky O los otros soldados Del invierno O los otros De Civil War O los mismos Sin bandera Ahí sí Me gustaría que Al menos Viera una ligera Explicación Pero bueno Nada más Cosa mía Bueno Entonces ¿Qué creéis Que va a pasar Con la imagen Del Capitán América? Porque Ese plano Ensangrentado Del escudo Lo hemos comentado antes Lo que pasa es que No hemos hecho ahora Hablar con el tema Del suero Hombre Eso afecta Al final también Me ha gustado El tema de la sociedad De cómo reaccionamos Con el tema Del móvil Claro Claro Reflejo Pero esa sangre Esa sangre También decía Diego Esto es algo Que no hemos visto nunca En el UCM El escudo del Capi Ensangrentado El nuevo Capitán América Con sangre En la cara No se ve el plano Aquí con el cuello Es decir Eso es algo Muy bruto Que incluso aquí La gente habla De que esto ya está Sembrando Hacia el futuro De la calificación R del UCM Yo creo que no Yo creo que no chicos Esto no deja ser Un plano tan feo Le faltaba Le faltaba Le faltaba No te digo yo que no Pero de hecho no se ve No se ve Esta es la violencia Que yo defiendo No es necesario mostrar Ni ser explícito Como en The Voice Se puede disfrutar De las cosas ¿Vale? Y que las personas Normales Como yo digo Que somos sensibles No tengamos que ver Planos crueles ¿Vale? Y yo pueda disfrutar De una serie como The Voice Sin tener que estar Completamente tapado ¿Vale? Yo vuelvo aquí a hacer Un llamamiento Mientras tanto Hablando de The Voice Hablando de The Voice A ver si va a hacer A ver que os tope A ver que os tope Me va a hacer ahora Diego Venga Sí También ha surgido Bastante conversación De que De comparación Más bien Entre John Walker Con Homelander De The Voice Y bueno Aún siento yo Que John Walker Todavía está más mesurado Y no está Déspota Depravado Y maléfico Como si es el Homelander De The Voice Todavía está Todavía está moderado Es que Entre dos personajes Bueno puedo argumentar Que el personaje De The Voice Es más Bueno Es innato Malvado Y caprichoso Mientras tanto John Walker Como que Realmente quiere hacer El bien Pero termina haciendo Más daño Que bien Bueno Las comparaciones Están ahí Yo la verdad Es bueno Es bueno ponerlo En manifiesto Que se parecen Poco quizás Pero Algo ahí Sí De todas formas Lo veremos como USA Más adelante Con otra figura Un poco más encubierta Para otro tipo de misiones Supongo que lo seguirán usando No creo que se lo carguen ¿No? No sé ¿Qué pensáis? ¿Morirá? ¿O lo seguirá? No creo No creo Yo creo que seguirá Yo creo que seguirá Además Es un personaje Que da para mucho Y esa evolución que tiene Y esa agresividad Cuadra completamente Y ojalá En algunos Si hacen Thunderbolts O algo por el estilo Aparezca ahí también En el grupo Pero con la identidad De US Agent Él ha sido parte De los Vengadores En los cómics Sí Claro Pero es que también fue Estuvo bastantes Estuvo bastantes números Como Capitán América Estaba también Steve Que dejó de ser el Capi Estuvo ocupando un lugar Es decir Realmente es un personaje Que ha tenido su transcurso En las viñetas Entonces sería un poco triste Que se lo cargasen Tan rápido Y sí La verdad es que Como he dicho No es tan malo Como parece Es volátil Pero no tan No malo O sea No es un guiano ¿Qué te cuesta A un tío por ahí Que te paliza a la gente Hasta matarla con el escudo? ¿Eso qué problema va a ser? ¿Eso qué problema es para nadie? Pues ya está No es nada Eso no es nada No es nada Un poco volátil Bueno a veces se le va la olla Y mata a una o dos personas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Sin problema Sin problema Todo controlado Todo controlado Pero sí Es que es eso Sobre todo para los Thunderbolts Yo creo que es donde más Más podría encajar Para O eso O No sé si Porque de cómics Tampoco tengo muchísimo Muchísimo conocimiento A pertenecido a lo mejor A los Vengadores Oscuros El personaje No Él estuvo en los Vengadores En la costa oeste Creo Sí En la costa oeste También Después de Secret Invasion Participó con los Mighty Avengers Cuando ocurrió ese evento Yo recuerdo que tenía ese arco En donde La bruja Escarlata Donde Wanda Maximum Lo recluta a él Y a otros personajes Para hacer frente Al villano Catón Ese villano que siempre Se esperaba que apareciera En WandaVision Pero pues Hasta una curiosidad De 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 Los cómics Sí Bueno entonces ¿Qué esperáis Para el siguiente episodio? ¿Qué ¿Qué queréis Que vamos a ver? ¿Cómo lo veis? ¿Qué transcurso de acción? Han salido unos pequeños detalles Ahora después Los comentaremos Pero bueno Quiero ver Cómo vais viendo O incluso Os batiz Si queréis Y os lanzáis A ver cómo va a desarrollarse Lo que es el resto De serie Yo estoy viendo Yo por ejemplo Veo Que Carly La veo sacrificándose Yo Carly Creo que va Acaba con la serie ¿Vale? Con la serie Muere Yo no lo veo más Más recorrido Mira que la actriz es buena Pero creo que no va a llegar a más Se va a sacrificar Va a dar su vida Incluso puede ser salvando a Sam A Bucky O algo de esto Y los en banderas Se alían Con Sam y Bucky Para enfrentarse Al Capitán América O que Claro A mí la pieza que me falta Es Cómo acabo Con estos Súper soldados Porque esa gente No se puede quedar libre Esa gente también Los in banderas Los que tienen el suero Hay que acabar con ellos No sé si entrará por medio El Power Broker Que hará algo Para acabar con ellos Y se quedará Power Broker vivo Y al final Esa batalla final Entre Falcon Y el soldado de invierno Contra el Capitán América De alguna manera Es un poco El mapa mental Que tengo Que como veis Nuevamente insisto Hacemos No lo coloco ahora mismo En el tablero Lo mismo el siguiente episodio Me hace cambiar ¿Qué veis vosotros? ¿Cómo ¿Cómo os imagináis Que va a evolucionar esto? Bueno Yo quiero que El siguiente capítulo También tenga emoción Yo quiero más que nada Ver la respuesta de ¿Para dónde va el Carly? Si puede que muera o no La verdad estaba preocupado De que Semo La matara aquí Siento yo que Semo En cualquier momento Va a matar fríamente Algún personaje Puede que sea ella Estaba temiendo Que sean los queridos Pero sí Quiero que el siguiente capítulo Al menos dé respuestas De ¿A dónde A dónde va A parar Toda la trama Que Ha estado Pues realizando La serie Es lo único que Pido el siguiente Y a ver qué tal Va la resolución Que en el sexto capítulo Pues tiene la responsabilidad Más que nada Los deseos De que ese capítulo Pues sea completo Y pues Si esa serie Solo es de una temporada Al menos cierre Todas las Misterios O cierre Todas las dudas Que se tengan Y pues para ver Para ver A dónde nos lleva El futuro Los personajes Pero sí Siento yo que Semo En cualquier momento Va a ser una De las suyas Y pues va Resultar pues El mejor beneficiado De todos los demás Mientras ve como Pues Sam Y los Sam Pocky Y los Black Smashers Pelean el uno El otro Y pues también Tenemos ella Power Broker Que Siento yo que Power Broker Preferirá Apoderarse De los supersoldados Al ver Y no tanto Eliminarlos Porque pues Le conviene Tener Y seguir fabricando El suero Al menos tener A su disposición Porque bueno Ya sabemos que Tiene Carly Deudas Con él La cuestión está Que tampoco Tiene científico Para extraerle La sangre Y experimentar Pero no hay científico Vivo Que sepa manejar El suero Eso también Es una cuestión Pero bueno Siempre es posible Que lo mantenga Para hacer experimentos Mejor tener Alguien con el que Experimentar Aunque después muera Que directamente matarlo Puestos a ser villano Mejor eso Pues mira Yo Yo para Para lo de la serie O sea Coincido bastante Con lo que ha dicho Álvaro Y puede además Que para tapar Un poco Lo de los Supersoldados Que quedan sueltos Y encima Metemos a Simo Y además Un paralelismo Con Civil War Una escena A mi me encantaría No sé si pasará No creo Pero a mi me encantaría Una escena Con final Una post créditos Lo que sea Con una Con tomas A los supersoldados Que han quedado Muertos Que alguien les ha matado Que les ha pegado Un tiro en la cabeza Como los soldados De invierno De Civil War Y aparezcan ahí Y ya nos deje La puerta abierta De que Simo Está por ahí suelto Haciendo de las suyas Y por lo demás Todo lo que has dicho Tú Álvaro Eso me gusta Eso me gusta Eso lo compro Me gustaría A ver Yo tengo una Una posible teoría A ver Venga A ver Que se está riendo Tanto de pinta de malo Venga Venga a ver Es un poco Es un poco loca Pero realmente me encaja Aunque es muy arriesgada Y es que Va aquí Acabe muriendo Con su muerte Sí, sí, sí Imagínate Que va aquí Muere Con su muerte Digamos que Tacha toda la lista En el gesto Que él haga La lista de Asignaturas pendientes Que tenía Y que Se solucione Este conflicto De para quién Era el escudo Realmente Y deberías de quedártelo Tú Sam Te lo dio Y a raíz de esa muerte Sam coge el escudo Para hacer honor A Bucky Y al mismo tiempo Limen Esa relación En este último gesto Esta relación Conflictiva Que tienen Y que esa Esa forma De coger el escudo Pues haga honor Al Capitán América Original Y a Bucky también Es muy loca Pero la he pensado Varias veces Es arriesgada Ojo con esto Sí, sí Pero podría ser Es bonita Es bonita No te voy a decir yo Que no No te lo puedo negar Bonita es Y resolvería Muchas cosas Te lo podría comprar Lo que pasa Que la veo muy Arriesgada Muy arriesgada Muy arriesgada Para lo que estamos viendo De la serie Que está tendiendo Hacia lo simple Hemos dicho alguna vez Eso es lo que a mí No me No lo termino De comprar Pero me gustaría Podría estar bien Podría estar bien Porque se va a volver A plantear El debate Al final De qué debe llevar El escudo Y algo Tiene que ocurrir Para que Sam Se proclame Como Como el nuevo Capi Y sobre todo También que Bucky Lo acepte Es decir Porque Bucky Ya está como en plan Si ya has renunciado a él No tendría sentido Que de repente digas Si ya lo vas a coger No, ahora Ahora que ha pasado todo Después de haberlo rechazado Ahora sí Ahora se ve Se equivocó contigo Y se equivocó conmigo Claro Y ahora aquí también Se lo ha vuelto a decir ¿Por qué se lo diste? ¿Por qué no sé qué? Si te lo dio No tendría sentido Que de repente Sí, venga, cógelo No lo sé Sería una forma de Pasa que sería una putada Porque a mí es un personaje Que me encanta Pero no lo sé Yo lo he dicho Por decir algo Que queda aquí grabado Y si al final se cumple Es decir Bueno, chavales El día 9 de abril Hay una cosa Que nos falta ver Una escena En donde está Boki Y Sam Practicando O entrenando Con el escudo En donde está Estilizando ropa deportiva Espero yo que Bueno Es que de momento Creo que a la gente Se lo olvidó Pero falta que ocurra eso Así que quizás O sea Ya después de que ocurra Todo Todo Pues Ya termine Pues el clímax De la serie Y ya los personajes Están relajándose Puede que sea Ese es su final Quién sabe Pero bueno Es la vez no veo Un final tan fatigado Mírico Como con Wandavision En donde Pues si Por inercia Sabías que todos Los personajes Iban a acabar La mayoría De los personajes Iban a acabar mal Aquí quizás Sea un final Más optimista Un final Más esperanzado Rey ¿Qué estabais hablando? De ¿Qué Esperábamos que pasase? ¿No? Jota ha dicho Que él se cargaría A Baki Para Para tener así Solo No Yo no me lo quiero cargar Jota se los quiere cargar ¿Vale? Él dice que no le gusta Para nada A Baki Y dice que Que se los quiere cargar A Baki No le gusta el desarrollo Que tiene el personaje No está bien elaborado No está bien interpretado Y por tanto Cree que lo mejor Que se podría hacer con él Es quitarlo del mapa Y así también Sí Entonces Así también se solucionarían Algunos problemas Como por ejemplo El legado del escudo Porque así Pues Sam Digamos que tendría Carta libre Para coger el escudo Porque Sam lo que quiere Es el escudo para él Solo para él Y únicamente para él Y así pues tendría La puerta abierta Para hacerlo Palabras literales De Jota Ha sido un poquito manipulador Es que tengo un blog Yo sigo un poco Firme Ante lo que digo Que ni Sam Ni Baki Puede que se queden Con el escudo O sea puede que Ahí ya se lo entreguen Directo a Elaya El tiento de Isaia Y pues al final No haya No haya Capitán América No haya Capitán América Y Sam tenga que Más que nada Adoptar El rol O seguir Asumiendo el rol De Falcom Pero es que Ya se ha filtrado La imagen de una figura Con el traje De Capitán América Si Esto mismo Nos dijeron De Hulk Emergindo De la Hulk Buster Así que 100% seguro No está 100% seguro No está eso Y eso que yo Al igual que Álvaro Eso me ha dolido Me ha dolido Dolido Y eso Al igual que Álvaro Yo también soy escéptico Ante las figuras De Lego Ante Las imágenes De cajas de juguetes Así Pero Aún así Espere Habrá que Habrá que esperar Qué resultado Nos da la serie Porque siento que aquí No nos vamos a Como decían ustedes Compañeros No nos vamos a cabrear Tanto Con el resultado final Siento yo que Todavía no está No está No está El hype A ese punto de ebullición Para que Sea quien sea Que se quede con el Escudo En el caso En el caso De los que veían Juego de tronos De el trono Ya ves Usa motivo Para Para cabrearse Me ha acordado Que también Uno de los funko Que se filtró Si no me equivoco Creo que fue De Mephisto Tiempo A Se filtró Hubo un funko De Mephisto Y por eso también Pero sí que Una figurita O una figurita Algo Algo sí Pero puede ser que no fuese un funko Pero salió una de esto Como parte de De WandaVision Y salía un Mephisto Es decir Chungo Estoy viendo ya que Por el chat está ahí Hablando de escenas que faltan Ahora después vamos a hacer Un pequeño Un pequeño repasito de cosas Pero Rasbella Que creo que tú nos llegas a hablar De lo que esperas Para Cómo se resuelva todo Todo esto ¿Qué cabalas tienes montada Ahora mismo tú en la cabeza? Pues partiendo de la base De que es una Una película cortada Sí Vamos a A empezar Con la misma escena Con la que hemos dejado Es decir El escudo chorreando Los dos protagonistas Van a recoger cable Es decir Van a salir por patas Porque van a decir Nos van a vincular Seguramente Porque hemos sido compañeros Del Capitán América Y van a intentar Por un lado El tema De la ausencia Del auténtico Capitán América Limpiar su imagen Y por otro lado Dar caza A Katy ¿No? Katy Se llamaba La pelis roja Carly 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 Yo la bautizo Como Catalina Pues Ir detrás de ella Para convencerla De que Se una a ellos Porque Ha demostrado De que Capitán América Va de otro rollo Y yo creo que Por ahí da la cosa Y El que tienen Y El agente de poder Yo creo que va a aparecer Como una escena final Que cogerá un cadáver De un Flak Smash Sin bandera Y Tratarán de De sintetizar Un suero ¿Sabes? Tengo una relación Amor-odio Con ese tipo De conceptos Que realmente Siento yo Que Esa caja De misterios Que tanto le molan A J.J. Evans Y su compañía Productora Es algo que Me intriga Pero me frustra Muchas veces El resultado final Que tiene Y pues No sabría De ser Y luego también Pues está la incertidumbre Esta serie Puede continuar No puede No puede continuar Es lo que Ahí Es lo que Me tiene a mí Intrigado Que yo Yo la verdad Si le veo las papeletas Para continuar Pero de momento Pues no No sabemos Si tenga el futuro Porque bueno Habrá que ver Como las películas Se acomodan Ese tema Para ver Cuál va a ser El próximo destino De Sam y Bucky En el mundo Del Capitán América El mundo Y el Capitán América Bueno Pues Por último cierre Para cerrar Antes de meternos En ese pequeño repaso De De cositas De episodios Esos pequeños detalles También hacer un rápido repaso A las promos Que yo sé que algunos de vosotros No queréis estar al tanto Pero fastidiáis Lo que tiene Estar trabajando En estos debates Mejor momento Del episodio Todos quedáis con Momento final Entiendo No hay Correcto Correcto Yo Yo si quiero Mencionar Venga Es que la verdad Me dio Me dio bastante ¿Qué te digo? Suspenso Sentía bastante Terror Al ver como Sam Empezó a disparar A Carly Es que eso Realmente Y también como empezó A Pues a Pues a destruir Todos los Todos los frascos Que tenía en el suelo Pero no sé Realmente me dio Terror Esa escena Pero sí También la escena final Sí La escena final Muy Muy remarcable Y Mítico Y también Dejáis esta escena De cierre De este episodio Como el mejor De todas las De lo que llamo De serie De cierre Sí El mejor momento De la serie Es este momento Del capi Totalmente Yo sé que tú Pondrías la escena inicial De primer capítulo De Falcon volando Álvaro Pero Sí Sí Yo estoy Estoy entre ese momento De Falcon volando O el episodio Hoy cuando lo hemos visto Con el traje Estoy entre ese Y Simo bailando Simo bailando Lo hemos visto Con el traje A mí De momento De la serie Es que realmente También Me gusta mucho Cuando Cuando Simo Les presenta Todas sus posesiones Y pues el hecho De que De que Pues se revela Como una persona Con recursos económicos Y pues bastante Poder Y pues Les di Para Pues Para sorpresa De Sam Y de Boki Eso también A mí me parece Bastante destacable Sí Eso es verdad Aquí ya se ha Establecido Esa posición Se ha establecido Mola 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 Es que 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 Es de lo mejor Que nos está dejando Esta serie Vamos John Walker Tampoco se queda atrás Sería mentir Sería mentir Bueno Pues nos vamos a meter En Terreno Spoilers En base A información Que ya se sabe Que se han lanzado Oficialmente Así que Quien no quiera Saber absolutamente Nada Pues Se va a pedir Que Desconecte Ahora mismo Porque Vamos a comentar Spoilers Así que Vamos a Amo Spoilers Realmente Vamos a repasar Lo que se ha visto De las promos Vale Que realmente son cosas Que se han visto Las promos Se saben Y dos detallitos Que Realmente Tampoco son muy reveladores El tema de la duración Y Y una pequeña idea Sobre Lo que podría Lo que vamos a ver Por lo que vamos a ver A las cosas que vamos a ver En En el episodio Pero realmente No es nada De hecho El spoiler que se daba La semana pasada Del episodio De esta semana Era que tenían más presencia John Walker Y Lemar O sea Tampoco es que sea algo Muy Muy revelador ¿No? Pero bueno El caso ¿Qué se dice De De ese episodio Número 5? Pues Que va a tener Una duración De 61 minutos Es decir Sería Pues el más largo De los que hemos tenido hasta ahora Para este Eran 54 Si no recuerdo mal Y Se dice también Que Es el 2 ¿Qué significa Rambella? 52 De victoria De que viene Ah Concho Que lo he visto 54 Le ha hecho un 2 Y digo Será un 52 No sé Dos horas Dos horas Dos horas Que nos queda Sí Dos horas Tiene pinta de que va en esa línea O sea Será muy heavy Que ahora el episodio final Diga 20 minutos Y lo otro que se dice Es que Sam y Bucky Van a ir a Luisiana Que es donde vive La hermana de Sam ¿Vale? Vale Y es que Y es que La cuestión está En que Si nos ponemos A revisar Material promocional Que se ha lanzado De las promos De imágenes Y demás Está todo el momento Del barco Entre Sam y Bucky En el que incluso Bucky Empieza como a tontear Con la hermana de Sam Y sale y dice Oye No estarás coqueteando Con mi novia Vale En ese momento Lo tenemos Y de hecho De las primeras imágenes Que se lanzaron En su día De la serie Son de ellos dos En esa especie De puerto muelle No sé si se acorda Que es un plano Así también Abierto Fueron de las primeras Imágenes Promocionales Que llegaron a lanzar Y que tiene pinta Que todo eso Lo vamos a ver Aquí En este próximo episodio Tenemos todas esas escenas Que ha dicho Diego Del entrenamiento De los dos En el bosque Que son A mi me pega más Que tiene pinta De episodio final Porque molaría más A lo mejor con el escudo Que al final del quinto Se hagan con el escudo Y en el sexto Pues se arranca casi No lo sé Me estoy inventando Si ya acaba la mía Y tenemos también El plano De Bueno de hecho Está también el plano De Falcon Con el traje de Falcon Ese maravilloso traje de Falcon Con el escudo En un almacén No sé si me acordáis Que es un plano muy rápido Que se vio Excesivamente rápido Y tenemos también Lo primero que vimos En movimiento De la serie Cuando le está Le está apuntando Baki y Zemo Y Baki suelta Las balas ¿Vale? Es decir Que a Zemo Lo vamos a volver a ver ¿Vale? Ni teoría de que no vamos a volver A ver a Zemo Aparece Eso sí Lo veremos En el siguiente capítulo Estoy seguro Tiene toda la pinta A mí se me había olvidado Y ahora me he puesto a repasar Y digo Ostras es verdad Si hay un plano directo De Zemo Que vamos a A ver Que tonto Será que ahí Tenga su choque Con Baki De manera que Pues Le quiere O sea Realmente es que Zemo Me causa Visualmente se ve Genial Pero quisiera saber Por qué pasa Por qué De repente Se van cayendo Los casquillos Que Baki Está forzado A Está Quiere Forzadamente matar a Zemo Pero se continúa Y por eso Descarga el arma Pero cómo pasa eso Es lo que a mí me llama la atención Yo pensaba Que eso iba a ocurrir En este capítulo Porque hablaban Creo que en el tercero De que Sokovia Había sido absorbida Por los países Vecinos Y como que había Un monumento En su honor Y como se ve un monumento Que lo mismo está Zemo Que era de Sokovia Mirando ese monumento Como en honor En honor a Sokovia Ahí destruido Y justo le ve Le ve el soldado De invierno Yo pensaba que iba a ser Por eso en este capítulo Pero no A ver cómo sale Que eso también Sí, correctísimo Y yo creo Que no queda nada más Así que nos hayan mostrado De De la serie Ah, qué tonto Tengo Tengo Pero esto podría hacerlo Mucho mejor En verdad Si es que tengo material Pero a mí Se me Se me olvida Porque hicieron Un super vídeo Tengo un super vídeo Que de hecho Lo voy a ver Mientras Mientras os dejo La pregunta Que está diciendo Alfon Mientras yo veo esto A ver si hay algo más Que dice ¿No os parece Que la trama de Bucky Que tenía muy buena pinta Lo han dejado de lado? Supongo que será La trama del tema Del trastorno Del inicio De la serie Del inicio De la serie De expiar sus culpas Como soldado al invierno ¿Cómo lo veis? La libreta Etcétera Es culparse ¿Lo veis tan interesante? La verdad Pienso yo Que se exploró Lo suficiente Para Para dar ahí Creo que solo Con una resolución Con unas escenas finales Al menos cerraría bien Pues este Conflicto Que tenía Bucky Al principio ahí Ah, no Disculpa Tengo que retirarme Que tengo otra Otra cita Les agradezco mucho Les agradezco mucho El rato de convivir Manux Jay Parker Rambella Como siempre Un placer Y nos estamos viendo La siguiente semana Para ver que tanto Nos sorprende Falcom y Winter Soldier Y pues Un gusto chicos Igualmente 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 Chao Hasta luego Hasta luego Algo que Que queráis comentar De lo de Bucky Yo creo que era como Un principio Para introducir al personaje De que estamos viendo Que Bucky Se está Rehabilitando Se está Reacostumbrando A la sociedad Y que Es como un comience Para Para el personaje Pero que yo creo que Perfectamente se puede prescindir Porque incluso Faltó a terapia Lo detuvieron Tuvieron una segunda Terapia Con el juego Del semiparpadeo De Ángel Y demás Y ya Incluso la misma serie Dejó de lado Esa trama De la visita A las terapias Y demás Entonces yo creo que Volverá al final Algo Pero ha salido aquí El flashback Este borrándole Las cosas De la mente Y yo me imagino Por lo de antes Aunque Álvaro Se lo ha olvidado ya Ese personaje Al amiguete chino Y creo que va a haber Una escena final Porque se quedó Todo eso Un poquito abierto Porque mató a su hijo Pero no se lo ha dicho Directamente Entonces estaría bien A lo mejor Una escena como Volviendo todos Después de esto Al finalizar Como ya Dándole Dándole un final bonito Con él Y entonces muera Y así se cumpla Lo que quiere Jota Porque claro Como suspiro final Pues es Yo lo he dicho Como posibilidad Pero hombre Yo he jugado la carta Ahí a tope Pero no Si Yo creo que Pasará esto Todo puede pasar Es que estoy viendo Estoy viendo Es que hicieron un vídeo En Youtube De todo el material Que quedaba por ver De Y que lo asociamos No para los episodios 4 5 y 6 Recapitulando Material de promos Y material Del set Vale Y Y Y hay una cantidad De escena de acción Aquí Que bien Que bien Me lo voy a pasar Es que en verdad Si te pones a hacer Recapitulación Hay muchas escenas Del set Que se rodaron En exteriores De De momentos De acción Por lo menos Implicados Momentos De acción Y Tiene buena pinta Tío Tiene buena pinta Y no se si lo viste Pero el del camión Fue en un camión De verdad Que yo me quedé flipando Que va Que en la escena Esta del camión Yo me quedé flipando Porque sale una imagen O sea un vídeo En twitter Y era de verdad O sea era un camión En movimiento Y estaban encima O sea lo vi Era como un camión En movimiento Y gente a lo mejor Eran especialistas Ahí subidos Y tal Pero estaban encima Y con el Con el coche en movimiento Y eso es Joder Pues ya ves Pues ya ves Si la verdad Es que no me plante Siempre asumí Que lo hubieran hecho En plan con 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 maquetas Que suele ser Lo habitual Y demás Como en Matrix Reload Y la escena Del morfeo Contra El agente nuevo Que estaba también Encima del camión Que fue todo En verde Exacto También os digo Que quedan momentos Ñoños Quedan momentos Ñoños De De Queda Queda sentimentalismo Aquí al corazón Vamos a Una horita Hay una horita En el quinto episodio Eso da para mucho Si Hay muchos momentos Ñoños Hay muchos momentos Ñoños Un vídeo Un vídeo interesantón Un vídeo interesantón La verdad que si lo queréis ver Vamos ponéis Falcon The Winter Soldier Episode 4 Episodio 4 No sé por qué hago Este español 4-6 footage Y ya sale Vale Está Ahí tiene todo Tiene todo Ahora Después nos quejéis de spoiler Yo aquí No he contado todo Pero Hay cosas Lo que queráis hacer Yo creo que hay material Del episodio quinto Iba a decir una obviedad Creo que hay material Del episodio 5 Y del episodio 6 No me digas Si lo hay Algo habrá Del episodio 5 Y del episodio 6 Algo hay Algo hay Que hay cosas del final Yo creo que hay cosas del final Pero final Diría yo Diría yo No os parece que lo más caro Son las escenas de Falcon En el traje Por eso se pasa mucho Vestido Mucho tiempo vestido De calle Hombre El tema de Falcon Volando Tiene que costar su dinerito Eso barato Exacto Barato no tiene que ser Yo creo que le sale más rentable Poner el brazo biónico Al otro Que Porque el brazo También creo que está mezclado Tiene parte CGI Se la ha caído aquí Que me ha hecho gracia Porque ponían Mister Potato Decía Oye me ha encantado Como se ve el enganche del brazo Si 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 Muy guapo eso Eso también lo habían visto yo En una promo tío Es que Los spoilers tío Los spoilers Los spoilers Es que Es que al final Ahora yo Yo la verdad es que me quedé un poco pillado Cuando digo Pues que le está dando ahí Digo que le va a dar El típico golpe este Que te aturde Que te da ahí Y te aturde Completamente En plan de Te doy Y te caes Digo Que le está haciendo Claro el toque del dragón Pum Será algo que enseñan en Wakanda Yo que sé En momentos de estrés Pum Dale ahí Te lo quitas Pero no sé Ya fue el momento Ese momento brazo Bueno Una maravilla Bueno pues nada Yo Yo creo que está bien Yo creo que más o menos Hemos hablado todo Algo que Quieres comentar Algo que se quede Una idea Nothing Nada Deseando ya A ver el próximo viernes que viene Una horita Que maravilla Muy bien Muy bien Además yo confieso Que estoy viendo los episodios Mientras que estoy teletrabajando Con lo cual Pues intentaré el jueves Adelantar tarea Para que el viernes No se note mucho Que una hora de trabajo Me la he pegado Viendo un episodio Pero sí Va a cantar Va a cantar Cada vez va sumando minutos Tú dices Me cago en la leche Que esto es más trabajo Que tengo yo que Que suplir Sí Está bien La verdad es que Es que lanzar las cosas Entre semanas Hay que mirarlo Esto de que lanzarlo Un viernes Está complicado Está complicado Y sobre todo En Latinoamérica Que también lo ven a unas horas Muy introspectivas Pero bueno El caso Pues nada más Yo doy por Por zanjado aquí El debate Ya no hay más debate No hay más discusión Terminan los comentarios Del episodio Y el viernes que viene Mucho más Tendremos ahí Ese penúltimo episodio Y esperemos tener Muchísima más acción Y muchísimas gracias Por estar aquí Manu Que tu canal de Youtube Es DamanuxTM Ajá Perfecto Muchas gracias también Jota Que tú estás en Yo he hecho aquí en Twitch Jparker Live Perfecto Y muchísimas gracias también A Rambella Y a Y a Diego Por pasar por aquí Por Gracias Por estos directos Y Y nada más Superhéroes Nos seguimos viendo Hasta luego Adiós Adiós Gracias.